qué onda mis compitas que tal todo estamos aquí en un nuevo directo para ustedes de república dominicana saluditos a todos chicos como andan en la tarde de hoy espero que muy pero muy bien que la que con que la que mis crack salita todo chico como le andan bien 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 qué onda en este miércoles insano espero que todo esté muy pero muy bien de calle que sí rain y reniel silva juan ramo que lo que ayudó el francisco salito como le andan mis compas espero que bien salito a todo crack cuéntenme qué es lo que es lo que si ran y renier como siempre hermanito en del cruzate y erizón linares salito y a ver a ver hernández qué onda saludos que la que la que pita negra y él se me apagó la pc brother pensaba que se me había dañado andrés meléndrez a ducho malu anducho malu gracias por esa compartida persichoga que la que en del cruzate salito andamos bien pues si peter ayer prendí se me apagó la pc brother no quería aprender un lío todo brother y la pude arreglar luis eduardo gracias por esa compartida primera vez que me pasa peter en directo en riadona y miranda salito buenas tardes andré igual para ti hermanito gracias por eso bonito deseo harí código de la escuadra de una gracias yudiel por esa compartir nota de una mamá brico dios de la escuadra 66 84 078 sabe que sí gracias yudiel ya sea yo yo se es colorado que le necesito por esa compartidota y me daniel lizarazo saludito dime a ver todo bien todo bien crack cuéntame cuéntame pero aquí estamos con todo nuevamente crack ahí falta uno chico y nos vamos de una ok 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 de una con todo cracks con todo y la tarde de hoy chico hui inició rápido la partida chico inició rápido y me perci a eres de perú de qué parte de perú hermano chido chido vamos con todo chico la buena y la buena va a ver qué tal con la primera partida de la tarde de hoy chico a ver a ver de una crack con todo hermano vamos a ver que lo que si te vi no me acuerdo de una gente de una de una un y eso es una ciudad de perú no sabía primera vez que nos mencionan esa ciudad crack es una ciudad de perú crack y ya la ribera que la que que la que salita cuando no para el royal no que necesito a la misma hora breve solamente me retrasé como 30 minutos nada más mi bro también es pico nada más brayán gomeo la salita bryant y a ver cómo anda bien vamos a caer en zona azul chico está en foria ya hasta el fondo chico de una hasta el fondo hermano con todo crack que sí y lejos fueron salen y a ver tranquilo que termino cuenta de cuenta de otra rank y le todo correcto esta vez comenta de carrer todo bien todo bien ayuda de una de una vamos bien mucho de tranquilo siendo mi brother como debe ser marito vamos con todo chico en la buena que sí sabe por aquí que hay un botiquín aquí vamos a las tiras ahorita a lo que conseguimos un arma del área chico de una a lo que conseguimos un arma de larga a ver que lo que es esto a tirar al 3 a no ya ya tengo a tirar el 3 fernando romero diga a ver el 20 que es la que es la que fernando cuéntame todo bien en la tarde hoy crack sin saber de tenía rato sin saber de ti cómo ha estado lo bien gregorio cáncer de una de una de una de una a ver aquí una cabrón de buena voy a usar con la tira al 3 que acabé de conseguir chico la voy a usar con la tira al 3 que acabé de conseguir al trasero mataron allá arriba y el carajo salito comanda angélica salito todo que todo bien que todo bien que andamos bien el chip tengo un chip al que quiera si cualquier un chip me avisaba el agregorio por un partido tan fernando vamos por eso mil días de una de crack con todo con todo y como ha estado crees bien vamos a ver esto tengo un chip al que quiera chico ya saben pendiente por aquí ok y el mendoza que le quiere que buen trabajo bueno angélica y wc está listo y medio del cuento de cuéntame todo bien nada de esa pistola no lo sabe por aquí no tengo moneda para revivir al crack chico allá lo revieron buena jorge cordero dime a ver que lo que lo que está bien contamos esto bueno ahora por lo menos de un chaleco al 4 por lo menos vamos a ver que lo que es lo que existe vino mi acuerdo crack vamos a ver va a ver la r ok de una seguimos nuestro rumbo seguimos nuestro rumbo crack me falta una culata mano, vamos a ver me voy a devolver a la zona azul a ver si encontró una culata por ahí aunque sea el dobro al uno no aguanta mucho con el acano pero bueno, todo bien Gregorio todo bien, positivo ante todo siempre hermano, positivo ante todo siempre, déjame ver, no hay nada por aquí eh Juan Gómez, a ti que es Dalito, dime a ver, tranquilo, quieto chicos, si veo una culata me la pueden marcar por ahí, porfa Carlos, no sé cuántas pulgadas, la verdad, es escrito por Rodríguez es lo que es escrito, gracias por esa comparte no sé cuántas pulgadas, imagínate o sea, me la regalaron bro, el hermano mío me la regaló la pantalla y no sé mano, qué sé yo tal vez, tal vez, él sepa le preguntaré a ver, porque yo ni idea bro que da mal uso para hacer directo y ya crack ni idea mano ya que tú sabes que Gregorio tiene que ser así así siempre brother, así siempre no hay nada por aquí, no hay nada por allá tú, 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 tú hey Alan López, gracias por esa comparte tío, talan, cómo le andas y la tarde de hoy, espero que bien hermanito que lo que, que lo que, que lo que, con que lo que salidito hermano cuéntame, cuéntame, todo bien vamos con todo chicos vamos a aprender la pan para hermano de una, una, una aprender la pan para mis crack de una que sí era solo para ver ah, ok, Carlos es que no sabría decirte bro si te diría cuántas pulgadas de este hablaría mentira bueno, eh o sea, cómo se llama tu hermano Angélica para saludarlo a tu, a tu hermanito y Alan, dime a ver cómo andas en la tarde de hoy espero que bien saludito vámonos de una a buscar gente por aquí creo un, un, un un, un un poquito la culata no la he encontrado chicos, pero bueno no importa ahorita aparecerá ella cuando menos menos la, la busque mmm, 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 mmm Elia Cedeño qué es lo que Elia cómo andas espero que bien mira el 4 ya ando bro buena deberían vender, vender culatas aquí en la, en la tienda brother es un saludo a mi compita Luis Alexander saludita Luis, cómo andas espero que bien saludito mmm, le están matando rápido chicos vamos a buscar uy, hay una que anda matando a todo el mundo ahí, crack el nombre no lo puedo mencionar porque es medio insano, tico es lo que Emilito dime a ver qué es lo que es lo que es la pampara o sea, es cuando tú andas on fire o sea, en fuego clenicito que andas jugando súper, súper bien entiende Alberto gracias por esa compartidota qué es lo que hermanito dime a ver tranquilo por compartir el directo imagina de calle que sí de nada para eso estoy para eso estoy aquí abajo tienen que estar los compas que andan matando a todo el mundo déjame ver vealo allá vealo allá dónde está vealo allá uy, cómo me disparó va, que pillo estaba atrás del árbol no what y cómo me dio un disparo atrás del árbol compadro mi pregunta brother Moisés Díaz qué es lo que qué es lo que dime a ver a ver está todo bien Moisés Díaz de Iker Duarte amiguitos la de abreda tremenda compartidota no andan todo el mundo anda separado aquí brother todo el mundo por su lado que gravele por el interior anda haciendo algo bro dime yo es Andy Castro saludito mi brother cuenta de día tranquilo quieto ah, pero ahora eres bachatero tú Alberto eso lo mencionan mucho los bachateros aquí John Cierre le diga hola hola brother dime John Cierre cómo le anda a crack todo bien normal ya le te quitaron los poderes Alberto todo el beso cabrón ya se llegan de igualdad tremenda que un partido está aquí nada dímelo édito bien aquí tranquilo hermano y tú qué onda cuéntame que lo que lo que aquí casual reviviendo casualmente hey baten alancito dime a ver baten dime a ver tranquilo quieto andamos bien crach y ustedes cómo andan en la tarde de hoy bien bien o qué cuéntame cuéntame son dos mal Alexander cuéntame tranquilo quieto a tirar dos de una buena diogo moreno gracias por esa compartida diogo en calle cómo le anda bien o qué cuéntame cuéntame por aquí por aquí buena de una por aquí de una por aquí que alguien me puede llevar a la aquí me voy a un chobro del casi una pena que haya dejado mis cosas de aquel lado brother le dejé las cosas mías al crack que me mató pero bueno no importa me dicen por ahí lo pasado pisado de la chico pasado pisado de la me ver aquí ok 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 ready no tengo arma de corta y tú Diego cómo andan Juan Camilo Campo gracias por la tremenda compartida Juan Camilo cómo le anda Krabin vio que qué bueno Gregorio qué bueno me alegro me alegro vas con todo chicos ok botamos esto aquí esto también vamos a buscar cosas aquí uy Joel vamos por esos mil días de una vamos por esos mil días de una máquina de calle que sí con todo hay por aquí de una buena me llevo esto ok balanza espérate vuelta balanza r balanza r brother una 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 dame ver aquí me llevo esto de una y dale el día claro que sí me voy ese día mando era maya salito qué bueno diego y todo bien todo bien un camino alberto gracias por renovar la colaboración brother qué raro que no son no debería sonar crack qué raro ya por renovar la colaboración imagina un año y tres meses ya bárbaro un año y tres meses como colaborador es bastante tiempo hermanito no diego no sé quién brother si te digo la verdad no sé conozco a alguien pero no sé si siguen eso todavía entiende debería sonar brother si sonó ayer crack qué raro que cada vez no le da la gana de sonar esa lenta brother no sé qué pasa brother a veces como que no le da la gana y ese error pasa como cuando renuevan bro porque cuando está normal no pasa un vinito como así el día aquí se ve de agua o jugo bro como que vino bro dime David Duarte a ver tranquilo quieto voy a poner a compartir lo que estaba aquí me dediqué ahí que sí el que me mató tiene que seguir vivo ese para tiene que seguir vivo el que me mató chico ese palita tiene que seguir vivo por ahí obligatoriamente me van esa dime a ver cómo anda bien 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 que lo que todo bien ya la tengo arma de larga chico para empeorar la vuelta tengo arma de larga bro que terrible hermano que terrible imagen dura que pasó todo bien mira una de corta aquí aunque no sepa qué quiero de corta ahora esta partida ya se va a acabar hermano ya se va a acabar esta partida el que queda tiene que estar allá arriba obligatoriamente yo ando bien crack y tú cómo le anda crack bien 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 yo ando bien bro yo ando bien solo hay un amigo que bueno yo nunca he comido por lo menos con pan nunca bro de primera vez que lo escucho el día pero bueno cada cual con su gusto digo yo verdad cada cual con su gusto chico digo yo verdad y eh ah ese fue que me bajó allá bro ese fue el que me bajó a llama a no ese compañero ese chico te cuento aquí bro ahí viene una sola una sola es una sola ella brother es una sola y viene a rematarme bro para atrapar a trablar para trablar perfecto bro perfecto crack ahí ese tuyo ese tuyo brother dale 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 buena pared buena pared brother ahí ese tuyo llévatelo buena y ganamos chico de una mucha gracias gracias por compartir el directo ahora si chicos la ganamos buena buena de una que me una que vergüenza una sola quiere esta partida chicos así mismo digo yo que la excusa es que la primera partida de la chico tiene que haber una excusa siempre la primera partida chico la fue suave buena 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 delegadito a la toque la ojalá toque en bermuda la siguiente partida chicos Wigelman gracias por compartir esta colombiano no le da listo chicos no está ahí yo código 69 12 67 8 chicos código el escuadra para que le entren de una éter código de una 1 1 1 1 el legalito este crack tampoco está ahí chico código 69 12 67 8 chico ok normal mi brother imagínate no está ahí tampoco así que de un 3 punto 2 abrimos aquí hubo uno que recargó en el clan bro para que recarga le van a uno esos puntitos de clan bro del bacano bacano ahora con todo chico y la buena que si que se armé lo chido hermano a ver en que mapa nos toca chicos purgatorio o bermudilla vamos a ver que lo que con que lo que lo que con que lo que reynoso rosales de una vibro del lima ven tranquilo dime mi brother como andas en la tarde de hoy bien amor cami a me de una el que sea bermuda chico que sea bermuda a mano me gusta bermuda porque las partidas salen más picantes en ese mapa brother sale mucho más picante en ese mapa dame por aquí reclamamos todo esto no hay más nada para reclamar aquí no cuanto diamante la tirada al cuello jesús está en cero no se va a mandar si juana tienda se chavro claro que emparejar en cero tú vas a ver juan ramos hermano a tienda tiende eso nunca me a me a pero se entiende la referencia claro claro tú sabes me yo sé que nunca me a es un adió que algo así de street fighter pero se parece al kamehameha y tatiana que lo que saludito como anda dale lia brother a ver si hay suficiente gente y porque cuando va a mandar la partida el número uno de la tabla se llama titán tiene 192 medallas vamos a ver que lo que lo que lo que lo que lo que que pero claro juan pero 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 clarito luna el marco gracias por esa compartida como le anda bien pero vieron que que un aro de con todo hermano y que sí para el royal el estilo de la batalla albert 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 compartido está que albert todo bien vamos a ver son azul chico y justamente autoburgatorio de nuevo yo pensaba que tocaba de bermuda el chico pero está bien no importa y la pista patina es que cae en la pista patina de bro ojalá tengamos la reconta que llegue muy rápido imagínate que a tu medio te queda tú creo que yo esta tienda ver adivina tienes dos oportunidades de adivinar y yo te digo si o no no se vale los spoilers en el chico dime que lo que marco todo bien y y y enemigo enemigo a la vista aunque termonte atrás chico pendiente creo que es una escuadra que va para la pista patinaje también vamos a ver un arma larga aquí no hay armas aquí bro ay no a llevarme esa p90 prefiero llevarme nada bro te lo digo a sinceridad mira lo ya dónde está de mis cuantos nada no tengo tanto oro del tengo mucho pero mucho menos pero mucho menos 40 demasiado oro y general se resiste buena e e lo remato lo remato de una alejandro a dale marco tónica litro gracias por esa compartidota y alejandro calatayud salito tónico la compartida termina hay uno que se va a ver él se va corriendo con lo que se va al fondo crack ah 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 cuando se está escapando chico hay uno que se está escapando no no vayan para allá creo que lo mataron espanabro no suban no suban no suban ahí arriba chico no suban ahí arriba ya no cancelen brother ahí arriba no no tengo paredes brother no tengo paredes y el panita se encontró con otro allá arriba y suel me dice mucho y le da la siendo el puñe soy el pan o se no se compró que lo que quiera y me d NEAR y lo que quiero que lo que era también lo que era tranquilo tranquilo por eso es mejor no decir nada agárate la p90 real mano Wow, esa arma sí es mala, bro A sinceridad, crack La P90 funciona de corta Y no funciona tanto Como el punto de suministros Si, ya sabes, de una, ¿cómo andas, hermano? Kevin Galofre, dime a ver ¿Qué es lo que Kevin? Cuéntame, ¿todo bien? Permanezcan juntos Pero lo que tú dices, mejor no decir algo Para que no le caiga después, bro, yo te entiendo Yo te entiendo Qué bueno, qué bueno, qué bueno, Alejandro Hijo, José Antonio, qué es lo que, Ronald Gracias por esa compartida Dime, dime, qué es lo que, qué es lo que Todo bien, Kevin, todo bien, Alejandro Gracias por preguntar, chicos, de calle, dando bien Real, ustedes saben Con buena actitud siempre, brother Como debe ser crack siempre Como debe ser, brother Uy, hay N-94 de una, bro, buena Mira el 4, blinito, bro Mi familia anda bien, mi bro Gracias por preguntar Mantente alerta La verdad, Tatiana Dale, ¿cómo que te estoy llamando, Alejandro, dentro del juego? ¿Cuál será la mejor, peor alma? La P90 o la Col La Col, para mí, brother Que la Col rompe paredes de manera muy rápida, bro La Col rompe paredes rápidamente Pero rápidamente, crack Me va a ver por aquí Ok Paredes de una No hay nada aquí Por aquí no hay nada Espérate ¿Será que me llevo la XM8, crack? Espérate Ah, pero no la puedo agarrar La XM8, ¿qué le pasó? A ver si Dime, me meto Dime, a ver, tranquilo Este año pasó de volada Déjame ver Que lo que Y te vino mi acuerdo A tirarlo de una, de una, de una De una A donde iba a volver la UMP evolutiva Sí, ya la vi La vi en los anuncios Ya la vi en los anuncios En el calendario semanal, bro Ya lo vi Pero yo Ya eso lo hubiera anunciado Antes de la agenda De José Antonio ¿A qué estamos jugando a Free Fire? El bro de la Free Fire El único que viene a luciar aquí, mano Imagínate Porque no tenía nada Yo no tenía nada, brother Por eso Una P90, mano ¿Qué te digo? No me va a dar la Libertad que necesito En la partida A eso me han preguntado Varias veces Me han preguntado Así en directo Varias veces Y yo ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ey, Yaro J.B. Qué gracia Compartida Comandadas En la tarde Hoy Espero que bien, hermano Espero que bien Espero que bien Tranquilo Quieto Espero que bien Tranquilo Quieto, hermano Y la buena Y la buena No te lo Te lo juro Kevin Así me pasa Así me ha pasado Que si ya tengo La buena M.P. Si la tengo El nivel 4 Creo que El 4 No recuerdo O al 5 No recuerdo Bien, brother Uno de los dos Ay, pero para tenerlo Al 6 Hay que gastar Como cuánto, chico Uuuh Uf, hermano Uf Permanezcan juntos Bro, que Free Fire Es mejor El normal O el Max El que te guste A ti, brother Cualquiera De los dos Son buenos El que te gusta Y uso El Free Fire El normal Porque yo estoy Acostumbrado Al normal El Max Me parece Que te digo No, feo Simplemente No, no es De mi agrado Tú sabes Pero como a mí No me agrada No tiene que ser así Para ti Entiende Una sola La que hemos hecho, bro Sí, también la tengo Esa, José Antonio Un mejorador De chaleco Ahí, mano Será que lo busco, chicos De pronto Yo no voy a nadie A buscar ese mejorador De chaleco Dime, Xavier Montez Salud Ah, tú eres Beto Ok, yo entiendo Yo entiendo Eso fue lo que tú Me quisiste decir ahorita Ya, ya entendé El brother Yo entendé Pero no Machiada Alejandro No, Alberto Yo estoy Viego aquí Ya No, porque Ayer me preguntaron En directo A los centros Que si venía La UMP Y yo le había Confirmado Que si antes Salí la agenda Se mamar Ya lo había Uno averiguado Por, tú sabes Por la página De noticia Y eso Normal Normal Creo que hay Ay, si hay uno Que está brincando De la alegría Allá Uy, ese está contento Oro, ese está contento Vamos a medir aquí Antes que empiezan Paráme Bro Que su empresa Fácil De ahí Y pedro LZ Saludito Bro Tú sabes Hablar inglés Yo sé Lo básico Water Plie Water Sorry Ya, dale Se fue Para el día Atrás La mira Se fue El día Atrás La mira Ese defecto Si me Si me enoja A veces Se fue El día Atrás La mira La mira De defecto Se fue Hacia el día Atrás Manos Esa Mi La mira 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 Pero los dominicanos No hablan Inglés No Como así Como vamos Hablado Inglés Manos Aquí Se lee El idioma Es español Manos Los que saben Inglés Son los que Lo aprendieron Hablada Manos Lo que Wesley Ando poniendo Código Hermano Mira Tú eres la única Yo iba a matar A tu compañero Ahorita Pero 4 No Es El chico No No Me mataba A nadie En esta Partida Oro A Álvaro Manos Se me quedan A un tiro Chicos Se me quedan Un tiro Ir Vandir A ver Cuenta ¿Qué onda? Pero no jugamos ayer Ah no, ayer no pudiste entrar Aquí había uno matando gente Aldo por un oro Ni alemán, no estoy dejando un tiro a la mano En Haití se habla francés, bro En el caso de francés, creol, hermano Que es como una liga del francés Con el idioma de ello, creol Pero también hablan francés allá en Haití Broder, hay muchos streamers que son buenos Wedely, que juegan pvp Y salgan pvp, bro ¿Qué ganas tú con echar pvp Con alguien que no practica pvp Como yo, bro, el vino Pa, 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 pa Pa, 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 pa Vamos a ver Que lo que El día tiene que estar allá, bro Si, es casi igual Alguien también, bro Yo no me atrevería a ir para allá Por miedo, bro No es mentira Eso por miedo Yo no me atrevería a ir hasta allá Tú sabes miedo No, pero qué suerte la mía, bro Sin una kill, bro Y mira mi única kill que me iba a hacer, brother Y me la quitaron Ya no, pero qué suerte la mía, bro La verdad Wow Sin palabra, bro Sin palabra, mano Sin palabras, chico, wow Así mismo, Ronald Así mismo, Alberto De calle Nos la llevamos Crack De calle Que sí, hermano Con todo, con todo De una A ver Hay uno que tiene ya De la otra partida De ahorita jugando Es Vladi Yo código a la escuadra 71 46 5 78 Muchas gracias, Tatiana Dale, Carlos de América Vamos a darle Sí ¿Qué te digo, Alberto? Si yo te empezara a contar Normalmente para ti Para allá, mano Tienes que tener Sumamente cuidado Tú sabes Así mismo, David Una a una Para, para, para Para Ah, no le gusta No te gusta Lo pepe A ti Yo pensaba que sí No te gusta Entonces ¿Por qué? ¿Qué le pasa A los pvp? Dile ¿Por qué no te gustan? Mmm Primera vez No, Leandro Eso fue porque No me hice ningún Bueno, si me hice daño Pero no me hice Ninguna kill Bro Si me hubiera hecho Alguna kill Si me dan algo más Tú sabes Dicen Guau Esto es Para que te vaya Contento Para tu casa Pero como no hice Imagínate La ruina En la ruina Crack Ah, por eso Ya ahí Tú me lo dijiste Todo Tatiana Ya ahí Me lo dijiste Todo 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 Ya Igual Para la mayoría Ya me lo dijiste Todo La verdad Javier Yo no me llevo Una partida Acuérdate que ganamos La partida anterior Broder Por eso La escuadra que gana Repite Broder Normal Es así La misma dinámica Siempre Entonces Ya hay mucho En Honduras No sabía Yo pensaba Que Yo pensaba No sabía Que en Honduras Había mucha Mucho allá De Haití Broder No sabía Eso Si no No me había Interado Nunca Te lo juro Que no Nunca me había Interado Como así Que lo que Guadramo Que lo que Que lo que Chegando Cuando BR Para los Que se Preguntan Broder Ando Cuando BR A A A A A A A A A Chico Chico De la Batalla Claro Claro Un Ojo Ojo Chico Nos tocó Bermuda Por fin Bro Quiere que A 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 Bastante No me diga En Final Mano Wow So da miedo United Que lo que da miedo Eso mano La verdad La verdad Hermano A mí me da miedo Todo eso Crack Todo eso Me da miedo Todo eso Me da miedo Broder Y si existe Broder Para que cree Para que cree Que no eso existe Mano Imagínate Y le funciona Abro y le funciona A ver Ahí se me quedó pegada A la pantalla Chico No sé por qué Pero Y ahí también Bro Que será Que será Que será Broder Llegando Por intercódigo Yo soy de República Amulicana Crack Y tú Dónde Eres Y cuando Estoy poniendo El código Para los que Quieran Entrar Así que Ya saben Pendiente De una Un Bum 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 Ya lo sabe Alberto No da miedo Bro Da miedo Por lo menos Yo soy Yo soy Miedo En ese sentido Van a cambiar Un equipo Que había Ahí abajo Chico O me equivoqué Crack Ah de Venezuela Eres que chido Tengo mucho Compacti De Venezuela Crack Tengo mucho Compacti De Venezuela Dame Por aquí No hay que Monto Que había Aquí abajo Chico No Era las De 36 Por razón Me equivoqué Chico Por aquí No hay nada No hay nada Nada De nada Por aquí No hay nada Crack Nada De nada Gabrielito Dime A ver Tranquilo Quien Toro Yo creo Que lo Tiene Todo Aquí O La Chico Creo Que No No Lo Tiene Todo Pero Si Creo Que Si Espérate La Casa Del Fondo Creo Que No La Lo Tiene O Creo Que Lo La Lo Quiero Esta Casa Mano Porque No No Vi Nada De Las Demas Mano De Ver Aquí La Casa Creo Que No Están Lo Teada Creo No Están No Mano Me Salve Me Salve Una 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 Acá No No Chico Arison Como Así No Entiendo Que Es Eso Porque Le Ganó Un Que Brother No Entiendo Enemigo A la Vista Chico De Una Buena Necesito Un astil Ahora Crack Quien tiene un astil Que me regale Crack Quien tiene un astil Que me regale Brother Quien tiene un astil Lantre Que me regalen Bro Vamos a estar Esto hermano Que no me sirve De nada Ya le tumbaron Al crack Allá Arriba Mano A ver Y lo Remataron Bro Y lo Remataron Al crack Bueno Chico Yo me llevo Esto Y me voy Bro Más Mucho Mano Si no puedo Ponerle un astil Mano Yo voy A subir A ver Que onda No me ha visto El criminal Es un criminal Amarillo Chico Buena Ha tocado El pan Está tocado Brother Me gustaría El 3 Pero bueno Susana Para el piso Suzanita De una Buena Y como Me vaya Uno Le puede Llegar Ahí Brother Vengan No se Vaya Me va A uno Ya Va Es una Una Buena De una De una De una De una Con todo Hermano Listo Otro allá Le disparé Bro Asesinato triple Se iba Chico De una No No Mami Mira Mira La bala Que estoy Recogiendo Chico Tengo 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 Un silenciador Para que quiera Ahora De una Como que no Puedo Barrio Naider Que paso Que paso Como que no Puedo Jugar Porque Dita Melende Saludito Cristian Dime A ver Tranquilo Quieto Ahora Yo no llevo Ni uno Yo Todo bien Ahora No llevo Ni uno Hay que Me robaste Barrio Ahorita La Brode La Brode Pura Pura Broma Que Que Paola Salito La Bola Como andas Como andas Pavo Todo bien Todo bien Cuéntame Que Tranquila Tranquila Quieta Como debe ser Dame 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 Ay va a revirar Pero Lo revieron 4 Brode Y Ready Tengo Silenciador Sigo Para Que Quiera El Que Quiera El Silenciador Se Pasa Por Aquí Brode De Una El Que Quiera El Silenciador Se Pasa Por Aquí Chico De Una Eh Una Dinámica Como Kevin Una Dinámica Como Aquí Tranquilo Darison Tranquilo Quieto Mi Bro Tranquilo Quieto Aquí Aquí Hay uno Bro Cuidado Atrás No Hay uno Aquí Atrás No No Mano Le di Le Pal A Este Bro No Que Error Mano Había Otro Detrás Chico No Mano Que Error Mío Bro Que Error Mío Blese Que Se Blese Que Se Va Y Trate De Revivir A Uno Por Ahí Chico Ya Dale Voy A Ayudar Al Compa Pero Me Disparo El Día Trame Un Solo Tiro En La Cabeza Chico Y Ya Válvar Humano Me Reventó Me Reventó Chico F Por Mi Crack F Por Mi Mi Broder F Por Y Me Pegaron Duro Fernando Micae Hernández Salito Me Pegaron Muy Duro Me Pegaron Demasiado Duro Bro Debería Esperar Que El Corazón Que Estalla Traman El Corazón Que Estalla Trable Es El Corazón Que Estalla Traman El Que Tú Vienes De Atra Bro De No Puedes Revir En El De Atra En El Corazón Va Lo La Única Forma Chico De Que Se Salve La Partida Porque Ahora Va a Cerrar La Zona Chico La Única Forma Esa Chico La Única Forma Forma Posible Para Ver Si Podemos Salvar La Partida Y Ganarla Chico A ver Si Se Puede Que Todavía No Está Perdido Perdimos La Batalla Pero No La Guerra Si Como Dicen Por Ahí Dicen Por Ahí Que Se Pierde La Batalla Pero No La Guerra Dime J Hermano Dime Tranquilo Dime Mi Bro Todo Se Cancela Todo Ronald Todavía No Nos Canceles Todavía No Nos Canceles Todavía Si Sabiel Claro Claro Dos Compadro 222 Ahora Con Toda Chica Y La Urina Que Sigue Y Gracias Hable Por El Corazón Hermano Mira A ver Si Consigue Un Carro Algo Para Que Te Vaya No Quiero Que Te Que La Desde Desde Nivel 1 Mi Bro Nunca Nunca Me Ha Pasado Broder En Serio Te Lo Voy A Revisar Vamos Con Todo Renan Quien Quien Listo Dejame Por Aquí Si Capitán Estamos Listo No Lo Se Cuche Uy Tenemos Gente Aquí Al Frente Mano Enemigo A La Vista Al Frente Broder Al Frente Lo Vieron O Solamente Fui Yo Tengo Uno Aquí Está Papá Iba A Caer Una Caja Aquí Gracias Que Venga Lo Pre Compartido Se Me Salvo Porque La Tengo Mejorada Nada Por Eso Nada Por Eso Se Me Salvo La Compita Chico Pero Ven 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 Que Yo Me Porto Bien Ven Ven Que Yo Me Porto Bien Jesús Al Asalto Bien Hermano Tranquilo Quieto Broder Tranquilito Quieto Bien 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 Lo Crack Andan Matando Gente Al Dos Por Una Buena Chicos Buena 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 Si Mimo Mi Broder No Se Dejen Bajar De Nadie Crack Revienten La Grossa X Broder La Grossa X Hermano Listo 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 Buena La Chica Se Fue Bordeando Bro Lo Más Seguro La Encuentre Más Más Adelante Adonis Sabes De Alguien Que Haga Reembolso Ni Idea Broder Ni Idea Hermano Nunca He 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 Broder Yo Mucho Mucho Lio Hacer Eso Bro Mucho Lio Te Huelte Aquí También Broder Te Huelte Aquí También Aguanta 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 Estoy Buscando La Chica Que Estaba Aquí Conmigo Bro Asesinato Cuadruple Conmigo Crack Aguante Chico Aguantela Ahí Está Aquí El granero Creo Que Si Broder Creo Que Si Vela Conmigo Yo No Arriba De Anero Ya Lo Vi No Tengo Granada Para Disparar Lebron Como Me Subo Ahí Chico Se Salva Porque No Tengo Granada Porque Si No Está Aquí Broder Está Aquí Sube Sube Pago Acompañame Bro Rompan Ahí Chicos Rompan Ahí Dominando Bueno Bienvenido Bienvenido A De Una A De Una Chicos Con Todo La Buena Esto Es Buena Igual Hermano De Una Creo Que Hay Una Que Esta Casa De La Ahí Si Hay Una Buena Buena Granada Crec Buena Granada Y Alemano Se Encerró Bien La Hispanita Y Bro Claro Que Hay Una Aquí Broder Cuidado Que Hay Uno Aquí No Había Uno Y Atrás También Ya Le Pensaba Que Era Una Nada Más Chicos Tien Viva Hay Dos Hay Bro Es Una La Derecha También La Casita Hay Cuidado Hay Cuidado Cuidado Buena 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 Jordani Yo Que Salud Soy De República Dominicana Broder Ya Alemano Que Mala Suerte La Mía Chico Que Mala Suerte Cúrate Cúrate Broder Todo Tiro Power Tiro Hermano Que Desayunate Plátano Mi Brodi Ale Que Tiro Hermano Que Tiro Que Tiro Chico Que Tremendo Tira Comido De La Que Si Vamos A Ver Si Reventan La Pared Allá Power Revientan La Pared Hermano Una Partida Sin Salvar Que Alvaro Broder Sería Rinsano Eso Gracias Gabrielito Tremenda Compartido Está Un Duro Maginari Cayendo Cuidado Power Cuidado Cuidado Power Cuidado Y ¿Qué Te Pasó Power No Chico No Mi Broder Casi Chico Ganaron Los Compas Chicos Nada Quedamos Segundo Lugar No Importa Segundo Lugar Tampoco Es Tan Malo Digo Yo Digo Yo Que El Segundo Lugar Tampoco Es Tan Malo El Tan Malo Bueno Le dejamos El área A los Cracks Chicos Le dejamos Un like En la buena Que si En la buena Que si En la buena Que si Y Buena 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 Chicos Código De la Escuadra De una Chicos 74 20 6 7 8 Crack Código De la Escuadra Código De una A una Tú sabes Cuando yo Gonzalo Hago de Sorpresa Para que Nadie Para que No se Entere Brother Repetición Ok Para que No se Entere Brother O sea Lago De Sol Ay Pero Si Estaba Viendo Algo Que Me Llamó La Atención Pero De Anuncio Y Era Esto Que De Que Trata Esto Chicos Yo No Había Visto Esto Brother De Que Trata Esto Ni De 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 Que Trata Esto Broder Que Es Lo Que Tengo Que Hacer Chico Giraria Y Como Así Giro Derwin Que Lo Que No Hay Todas De De Compartido Te Ya Yo Sé De Que Trata Chico Dice Dice Giro Giro O Sea Que Yo Giro Me Va A Salir Un Descuento O Voy Usar Los Tres Descuentos No Entiendo Un Descuento Solo Se Puedo Usar Una V Para Giro Seleccionado Vamos A Ver Cómo Funciona Esto Brother Y Los Tres Descuentos 49 25 Cada Giro De Un Descuento Pero Hay Un Gancho Ahí O Sea Si Yo Quito El Giro De Aquí Me Va A Costar 9 Diamantes Si Yo Quito El Giro De Aquí Me Va A 9 Si Lo Pongo No Entiendo O Sea Que Yo Lo Puedo Quitar Ahí El Giro Para Que No Se Me Gaste La Chico O Se Vamos A Hacer Un Ejemplo Vengo Yo Hago Giro De Nueve La Y Confirmal Ok Ahí Ahí De Nueve La Chico Y Ahí De 29 La Y Ahí De Cuanto De 11 Bro Dando Un Hago Hago Habiendo A ver Que Era El 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 Pelo Está Bonito El Pero Está Bonito Se Parece Mucho Al Traje De Ragnar Brothers Sabe Cuál Le Digo se parece mucho al tiro de ya entendí el descuento como la que funcionaba brodero más o menos de traje sale con unos 600 diamantes creo más o menos por ahí más o menos más o menos por ahí se parece mucho al traje de ram a los chicos ese ese traje brother se parece mucho me parece mucho o yo a mí me gusta el pelo david nada más el pelo a mí me gusta mucho eso dije el pelo blanquito simpático bro y así me gusta mucho me gusta mucho cree que el otro para qué sirve la cámara por cámara claro yo no aguanto con todo el mundo mi brother aquí en directo con todo lo que quieran entrar para el royal el estilo de aclaro código barrilito a la cámara que sale en el descuento vamos a checar libros no la vi normal bro no la vi bueno no me fije broder no me sigue vamos a estallar chico guau tenía rato que bueno ayer creo que sí mismo una zona azul aquí en hangar pero no caímos nosotros ahí porque cayeron mucha gente no había el 5 escuadra cayendo en hangar ayer chico tuvimos que desviarnos para la isla porque caer con gente así mano que te digo y más si van bajando ella de michael ayer compartido está y me llame y lo mandas a la empresa parecida que la que martín libro andan desaparecido que lo que martín tovín en darme cuenta me dónde andaba grato y enemigo a la vista cuidado chico que agarró él a esperar que se va a agarrar un arma y arriba mano por eso tengo aquí abajo yo mano el presidente de tigre él cree que tiene ya no hay arma aquí broder no se tiró el compadro y no hay armas aquí abajo el problema crack en el trabajo y cómo te está viendo mi broder bien de imárdine popeye gracias por contar que hermanito no no puedo hacer el directo ayer martín para que se me apagó la pc anoche te acuerdas y no la pude arreglar arreglar hasta tarde hermanito yo le estaba haciendo uno ajuste para que no se vuelva a pagar más ahora imagínate para que no se vuelva a pagar nunca más en directo broder imagínate crack no me había pasado nunca eso en directo broder nunca 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 yo me asusté de manera de dormir temprano ya le la insanidad de magia todo el tiempo y tranquila que es de manito así la cambiaron la actualización para el 21 martín de 100 y 13 la cambiaron para el 21 oro pero no fue a último momento que lo cambiaron crack como dice a risa la primera vez que lo cambian para tanto día tú sabes algo habrá pasado porque la la actualización estaba pautada para el día de ayer 13 14 entiendo pero la cambiaron último momento brother imagínate y habrá pasado algo pero quién sabe nunca lo sabremos nunca lo sabremos creer nunca 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 y una tira el 3 chico y una culata para la laca de una va a tirar entre una y una de una culata ya con eso completo el chico de una de un negro dir que sí hermano y la filma no y el atil me quedo en copa de moriel noriel esa culata hermosa vengale para cada uno sabe por eso que hay que pedir chico mire ya tengo completos gracias mi brother gracias para decir que hay que pedir para no equivocarse nunca y que lo que han de él dime a ver qué es lo que es lo que es mi bro se te bloqueó la tarde de este en serio mi bro del día alemano que insane y uno de facebook mi bro del dime que lo que hagan él no un manuel estén de que river el marito dime como estado si martín pero acuérdate que sea lo que no es el que está ahí la de ahora tiene casi 90 días a libro de la escuela te acuerdas de pensábamos que iba a llegar una look y royal nueva y la pusieron esa misma de nuevo crack mira lo había donde va el fondo chicos están están corriendo los y el silenciador le quita fuerza a la cabrón pero ella trae de mi uno brazo de mí y uno crack para que logro y donde salga el panista mano no tiene agregado ángel de casualidad el que está disparando está aquí arriba no te vibro yo te vi pero que no te vi asesinato doble asesinato triple y me ha estado bien que le digan que lo que cuenta a todo a todos se le quita fuerza a todas las armas pero le da un poquito más de y tiene mucha velocidad de alarma le da más precisión y que la gasta muchas balas claro dice pero yo soy de la misma región que tu hermanito dale de una aro con todo hermano buena ya tengo mirar 4 chico buena jubilado creo que si te he visto brother jubilado menos 50 porque se pusiste que jubilado pero hoy ese nombre porque ese nombre insano cuéntame que lo que con que lo tiene que estar ya hay si le están quitando mucha vida a mis compas pero ya yo creo que los mataron ya que no están activos como ante en serio el juego está chido mano y con la nueva actualización que viene se va a poner más chido todavía santiago lo sabe a ver qué es lo que es lo que el castillo yo ayer la red desinstalé el emulador le instale de nuevo me dio problemas fuertes abrilito más fácil que entre la escuadra ahora ya dónde están los compas que lo están matando ustedes chicos que no lo veo aquí de uno entonces hoy yo me devolví desde allá a ver qué onda que te pasaba aquí adrián de tan coordinador dijo quien quiera botiquín quien necesita nadie y me parece que no necesitan botiquines nada pero con razón no la usa porque tu cuenta secundaria abro la cuenta secundaria es es una cuenta secundaria abro de eso casi no se gusta no la actualización que viene es una actualización del juego pero le reinicio de temporada el próximo momento y la cual la 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 como una mirar 3 como así brother no hay mirar el trebro para él de una chica de una que es con todo pero aún me va mal y para buena no hay nada por aquí que yo me llevo el crack nada por aquí aquí otro silenciador chico pero los crámenes tan cerca y por aquí o sea dame ver si me lo puedo llevar para guardar solo uno de ellos para bueno ahí tengo un silenciador chico para quien quiera si en verdad m4 que la m14 creo que funciona mejor con una boquilla al 3 de la chico por lo rápida que manos le pone un silenciador no va a ser tan rápida pero acuérdate que de por sí difícil disparar con la m14 si tú no pone un silenciador todavía más difícil como uno de arriba mano ya medio creo lo que ya me creo que él sabe que yo te activa no creo tengo uno aquí chico pero con ella me dio el compás y lo creo que ya me voy me dio el compás no me dio el compás no me dio a uno el sartén brother un hermano qué problema el problema es grande pero con más dónde se ánmeno lo ya a ver chico cuidadito ok y cuánta gente hay en esa casa será de meterme ya también no quiero mucho no es benjamín dime a ver tranquilo que esto no quiero meter mucho allá de oro real pero ya me ganó la media no la curiosidad la verdad me ganó el padre también saludo buena no me cayó por aquí te quedan no lo escuché de lo que dispara la libro de ciudad o el libro del día le me cayó del lado ni lo escuché chico no mano wow chico no debía haber avanzado ni lo escuché al compa mano que tremendo error que tremendo error chico este crack tiene el ping en la nube chico la verdad la verdad tiene el ping en la nube chico en la novena nube voladora se cancela todo artigan si yo yo lo de nada pero estuvo buena como quiera chicos normal hicimos varias cositas en la buena que si yo código 76 66 078 chico un código de la escuadrón y jorge barco de república americana broder y tú de dónde eres cuéntame y tú díganos también el trabajo este trago en la anterior broder de una reina del torre alba salita reina y el cuenta de cuenta de día a ver tranquilo quieto a ver ronald será aunque no suma y de una de una no fuimos ahí crack de calle que sí y futuro de paraguay no 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 somos no estamos la misma región y que le que le queda ni en la comandas y la tarde de hoy pero que muy bien aquí andamos bien tranquilo tranquilo a dar este archivo esta partida que se viene mano no debía haberme adelantado así me adelanté demasiado chico y al final de cuentas se fue mi error bro pero imagínate de los errores si aprenden no escuché ese crack cuando me llegó a ella a la izquierda chico no lo escuché hasta que me dio el escopetazo ahí sí ahí se escuché fuerte y claro brother cuando me pegó el escopetazo y no demasiado insano el pan abro del demasiado insano demasiado insano el pan abro con esa escopeta vamos a ver que la que que lo que la suscripción está en dos cuarenta y nueve euros pero que los diamantes normalmente ángel yo lo uso para las salas nada más de vez en cuando para para mí tú sabes esa habilidad que siempre usan para transformar está haciendo mucho frío allá daniel en serio no relaje a ti se la de un combo del pero que te digo el con se puede se puede esquivar mano lo que pasó fue que el pana llegó callado y yo no le escuché los pasos a mí me dio un escopetazo pero insano mano y se me hizo agotar el tiempo chico me hizo agotar el tiempo de calle que sí y ah vamos a ver que lo que es lo que para el bloque con el óxido de la batalla el estilo de la batalla ha sido máquina ha sido máquina de calle y y donde le caemos cementerio chico cementerio una pregunta y tremenda oferta claro claro de una de una y por qué tanto ángel no sería tanto bro del menos menos 10 mil llamas mil llamas que no son 10 dólares son bastante vamos a ver que lo que es cementerio cementerio chico mejor para no arriesgarnos por si acaso mano algo me da mal espina ya me da mal espina y 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 el líder quintero que le siguen la que línea el gracia crítica la que gritan para subir por la compartida está me pondrán nervioso hay que lo que aunque una thompson de una buena 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 ok no hay nada no hay nada por aquí buena bala aire listo ya podemos ir ya podemos ir a la cementerio de lo que y ella para marisa la salina de franza listo cuenta de cuenta de todo bien todo bien de una de una de una chicos con todos los que con chile y tenemos un par de cositas ahora desde la buena sí 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 daniela de una hay que lo que chico una pared no listo 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 balanza de este lado pate con la pregunta que no me dice que estaba trabajando de casualidad como que en el primero como que como usted me dijo a mí usted me dijo a mí estoy en el trabajo salir del trabajo no no te digo estoy en el trabajo rumbo al tanto de suministros saliendo a que va saliendo ahora con razón como ayer nos mandó temprano a dormir javier galvez en aquello claro claro ángel y en serio así como que está yendo el trabajo miro bien de que el escalante dime a ver con todo daniela con todo con todo entonces está aprendiendo en la noche bien ahí de una para que yo no yo pensaba que la actualización era ayer porque así estaba pautada entiende pero cambiaron a última hora abro y mira qué pasó yo estoy en mi trabajo hasta las ocho de tu país a qué hora de entrar josé el pico hasta las ocho de la noche bro no me había que traer desde las ocho de la mañana tuvo el pico hasta las ocho de la noche son muchas horas de trabajo son bastante raro y todo aunque que te diga si uno disfruta su trabajo no se aburre bros te lo digo no al final de cuenta no se aburre para nada mano como no nada 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 Sigo, no veo un equipo hecho por ahí, mano Yo me tiro al tren tampoco Bueno, yo voy a hacer como que Tengo un silenciador aquí para que quiera, chico Yo me voy a llevar a la M60 Y no voy a embromar mucho, bro No voy a embromar mucho Me voy a llevar a la M60 y ya, bro De normal, no embromo mucho Tengo un silenciador para que quiera, ya saben Ubícame una partida, dale, Edison Esta de una, bro, esta es tuya, mi bro Esta es tuya Voluntad de hierro, ¿cuál es esa manada de lobo, bro? ¿Cuál es esa habilidad? ¿De quién es? ¿De qué personaje es, José? Pachado, tú no tienes un silenciador Un silenciador, una mira, el 4 ahí Ahí se viene este año también Acuérdate que los torneos Los torneos de Free Fire aquí en Facebook Son anuales, bro Son anuales, los torneos aquí en Facebook Se vuelve de nuevo, ¿por qué? Como un silenciador aquí Si, un silenciador me llevo la mirada 4, claro Siempre me invitan uno que otro Torneo de Springer, el bro Es normal, vamos a ver Si esto va a tener que hacer más Vamos a tener que participar en más torneos Voy a averiguar y eso Luisa Redondo Dime, a ver, tranquilo, quieto, crack Cuéntame, cuéntame Dime, Luisa, crack ¿Qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que Hola, hola Y quedamos en séptima posición En ese torneo, bro No clasificamos Si hubiéramos llegado en los tres primeros lugares Hubiéramos clasificado, bro Aunque sea a la ronda final Pero bueno, así en la vida De caprichosa A veces negra A veces color rosa Ok, pero no entiendo, bro Vamos a ver Qué es lo que Qué es lo que Con qué es lo que Vamos a ver Qué onda, crack ¿En qué clanto estás? Epa, por aquí no hay nadie, chicos Y quedan veinte Bueno, quedan dieciséis Vente con nosotros, chicos Dale Luisa Redondo De una De una, bro De una, bro Vamos a ver Qué es lo que Qué es lo que Qué es lo que Qué es lo que Tiro de panita Allá abajo En la casa L Hay uno, chicos Se me quedó un tiro Ese pana, brother De la casa L Qué es lo que Qué es lo que José va a tirar, hermano Veníme a ver Tranquilo, quieto Se me quedó Un tiro de panita Allá abajo, brother What? Vaya, José Por esa compartida De calle Que sí, hermano Vamos Vamos Acercarnos Al panita Buena, buena Ya le pache Con la tradición La excepción De mano Y la oportunidad Que salió Buena, buena Dice, dice Bueno Así hay que aprovechar Las oportunidades No, no Hay que darte El premio De una Daniela Ya Gracias José Por ese Compartido Tu hermano Y eso Al gusto Me da miedo Ya, mi brother Tú sabes Creo que hay uno Por aquí Chico Creo Dame ver Uno Aquí, brother En la marquesina Aquí hay uno Aquí hay uno Se cerró Se cerró Se cerró No Ven, ven Corre Me maté Con mi propia granada Bro Corre, corre, corre Corre No Mano Mi propia granada Chico No Estoy cometiendo errores Pero Ayúdame Pacheco Estoy cometiendo Demasiado errores Hoy, bro Yo pensaba Que yo tenía La pareja Puesta Aro De errores De novato Es Guate Hermano Guate Que errores De novato Es Chico Tengo gente Aquí Pacheco Tengo gente Aquí Brother Bien Me encierro Brother Me encierro Cuidado Chico No tengo chaleco Bro Necesito revirar Cram Mano No tengo chaleco Denerme Revirar Compa También Ha me hecho Para Cabo De la Una Hay Demasiada la gente aquí Anthony Ruiz gracias por esa estrella Isai Dime a ver Anthony Ruiz envió 50 estrellas gracias Anthony un duro crack un duro porque echar para acá yo no estoy viendo a nadie todo el mundo disparándome por la espalda y a nadie veo y de donde es Anthony gracias por esa estrella esta máquina edición de una a quien puse nervioso Daniel Akin una aquí atrás chicos me disparo no por la espalda ayúdame que me ayuda que me ayuda que me corre Pedro Pedro corre buena buena Pedro corre Pedro estoy cubierto ay me van a matar adiós mundo cruel uy buena buena adiós igual yo no hubiera haber sido chido bálvaro Isai Didi Villarreal gracias por irte a compartir tío estamos con todo chicos y cabecero de crábalo pero el compañero me disparó por la espalda chicos aquí pasando un poquito un poquito de lucha en Free Fire ¿cuánto te faltan? dale a leer brother ¿cuánto te falta para subir? sabe que lo que que lo que que lo que pero la llave está tenemos gente aquí en la garita creo que hay uno la garita hay uno la garita me lo devolvió bro irme a romper paredes chico ahí irme a romper paredes brother irme a romper paredes asesinato doble 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 ajá pero y cuánta pared tiene ella ahora de mi pregunta tiene bala que me dé regalé bro en el agua dime haber salido de replicas dominicanas no me canso yo me canso ya de romper paredes no me canso de romper paredes no soy sincero me canse ya que va a cuidado brother yo no tengo más pared de crack no tengo más pared de una una chica termo entre la derecha y el es que el hermano y mano por eso le subí mano porque ya me estaba cansando ya eso de interrumpir paredes ahí tenía como 10.000 y ahí adelante y con todo con todo hermano cuidado mientras me trabe aquí y me trabe aquí aguantar pero con la escopeta venga aquí está pedro aquí atrás vamos bueno pedro y ya está listo acá lo que hay mi hermano bien melanger antoni dale 70 16 59 90 y me milito sin bala eduardo rosales dime jaguar gracias hermanito igual para ti buena vibra uff estaba difícil esa partida y chico había gente por todos los lados hermanito juan que es lo que es lo que gracias por este compartido está guau esa partida si está complicada brother dije que te apagó la pc no ayer ayer el brother pero acuérdate que la escuadra ganó la partida jesús alexander que es lo que ha sido juan bulla de calle nos fuimos de una chica con todo y que no hace mucho ya hace mucho hace mucho ya o sea ante ante de eso en que me diste en diamante dale yo te escribo ahorita por privado entonces en tonita oeste es el favor vamos a ver ahorita entonces y walter está lindo la labor y buena buena salito estuvo buena partida chica estuvo buena la verdad que sí la verdad que sí hermano estuvo buena claro de su eduardo rosales gracias por esa compartida está y antes y al encima lo que competan sobre el comillo a ídolo es que se para llamar a la desintegradora nueve la noche antes y por ahí nueve la noche guau tenía relato que no saboreaba una escopeta así tan cerca para el royal el estilo de la batalla me reventa antigo ese copia está un día de día y se completan sobre un día de día son azul de una chico en la siguiente ayer hermanito dale jesús alexander acuérdense cuando la escuadra gana yo le doy otra partida a mano tú sabes si perdemos no hay no hay otra pero si ganamos si hay otra y cuando mira de otra más compita adivina el número de la rifa que no se vende no a mí lo que me ha dado que yo he jugado rifa juan que le dan la rifa que no son serio brother le dan la le dan la rifa a sus amigos entienden o sea te invitan a ti entrar pero a sus amigos cercanos y que le dan el premio entiende por eso deje de hace mucho medio me invitaban de que a rifa ya decidió llena y hoy eso no participó yo ni eso no no es así un tiro y ya en su casa el enemigo a la vista el 90 o que no veis también el libro del buena esa buena hecha a ver que me disparo chico pero creo que hay otro arribos a también para que hay uno que tiene franco rompiendo pared de ahí como un psicópata dale a libro de una espera míralo allá con el franco el franco ley para esto estoy cubriendo aquí te cubriendo aquí casi me voy de arriba el número uno puede venir aquí pacheco en arte de aquí donde yo estoy broma te aquí te aquí te tiene que te va de arriba bro es para que no va a venir tengo que poner pared de bro porque conmigo no mano en esto es luis gracias por estar compartido hasta de esto y que es buena a la ley aquí no 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 quítate quítate ahí pacheco vente vente para acá vente para acá y yo no tengo botiquines bro yo no tengo botiquines estoy encerrado aquí mano me siento una sardina bro y gracias brother ayuda ah pero que ya lo vi al pana hermano ahí ha hecho tú sabes lo que yo mamá es que aquí corrió que aquí se quedó y murió vámonos mano vamos no logró el mejor para ti hermanito a uno mejor chico dale anthony ya perdimos a los chicos y si nos quedamos ahí ya me están disparando si nos quedamos ahí ya nos vieron pacheco corre no mire para atrás así mismo mejor mejor de si aquí corrió que aquí se quedó y murió de real mano cien por ciento por retiro al blanco hoy qué fuerte chico que fuente era dura eso que ha pegado duro para quería messi me salió en bate chicos ya usted tiene el nuevo álbum ese que todo que todas las redes sociales están juntando mano el álbum ese de los futbolistas a caros algún verdad claro en él tiene que hablar con alberto que está ahí en el chat con marcos con martín o jefe que el que no anda por ahí ahora mismo lo que a un mel enrique chivín a la hora comenta son media del tranquilo quieto juan pal para quiere vivir a los compas que íbamos a ver si aquí hay moneda chico rapidito necesitamos 400 pero espérate que ha anunciado aquí chico aquí juan 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 lo que tú me preguntaste por privado sí brother de una cuando haya uno yo te aviso este lo único que como yo está aprendiendo se me olvidó responder que mala mía mala mía bro en serio y hoy estudiar el descanso mi broker que bueno que hoy andan descansando mano no imagínate me imagino hay veces que uno se siente tan cansado y a veces se duerme sin más libro del imagínate cuando ya te tiene y pacheco luego 200 m&m que nos falta eso para revivirlo a los dos y para allá buscando también un arma de cortador porque no me voy a ir con esta doble arma el recraco que dime hacer un problema después de la noche cuando me diga que llevar la escopeta no me diga eso mano no me diga en serio el que me va a cambiar de copeta no tranquilo ya una más día y por aquí entonces si tengo uno nada más bueno me voy a ir con la que el mochino un broma mucho ok revivo el primer compa al segundo de una inhaladora listo paredes y listo ando red y balas ese ya le ya no me da pero ya no me da no está ninguno 70 16 59 90 miro me di ahora hicimos nuestra misión que fue revivir a los compa mano casi nos matan ahí en la isla crack casi casi mi toque se quedó allá pero a no yo no mata a nadie pero lo revivieron el que cumbre chico dime boris gracias por esa compartida te revivieron al que yo tumbé ahí en en la isla oro de la muerte aquí abajo del muerto que va a uno había minuto y broder en serio no la no la vi crack también a luchar este parita que anda aquí de envejear este parita aquí anda aquí bro hola vi la minución no la vi vamos a ver y tenía paredes porque no la puso el trama no que raro él tenía paredes y no la puso chico que pasó ahí y pasó ahí que no la puso la pared la 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 bárbaro cuando inhaladores tengo 19 chicos 19 y la martín quiere a uno martín quiere inhaladores dime toma 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 que tengo para regalar o toma para que nunca no diga que nunca te he dado nada abro el pablo ese para allá arriba de donde salió este para nadie arriba donde salió el chico guau guau mi brother guau 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 y por aquí abajo de nivel sapo a pero le dieron el barco de la del requiero que todo pero porque yo maté una asesinato doble lo revivieron de nuevo pero no aprende de cráman o no aprende o o habla de inglés no antes lo básico broder se pedir what agua bro del cobalt 5 para pedir agua te lo único que tiene que hacer es el water decir water bro water please la vez es decir ay hola en inglés varias cosas lo sencillo pero de lo sencillo para chico déjame si me consiguió otro sobrino no bro del para nada a todo inglés y lo escriba bien antonio en serio no relaje lo quisiera aprender un día inglés chico porque en verdad ese es inglés mano no me entra con nada mano african y para ir al baño como dice ojo obra del baño bancho no 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 algo así algo así como si se bañó en inglés espérate como que se dice va madrid 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 pero que se pronuncia así chico creo y me fernando reyes y me a ver la traición contigo mano te vas a burlar el travieso y sano existe gracias que me está pegando Gracias, gracias Everson, hermanito ¿Cómo le anda a mi brother? Cuéntame, cuéntame, ¿tó bien? Ah, con los diamantes que te debo Chicos, vamos a tener que avanzar Principalmente no estamos en zona Y ahí viene la zona, bro Vamos por la derecha, chicos, que ahí tienen un play Tú a la izquierda, mano Ahí tiene un pleito, pero re insano I want to go to the bar Ah, para que tú veas, brother I want to go Ah, pero me faltaron alguna cosita Nada más, bro, nada más Asesinato triple ¿Qué banda lo quiere salvar, chico? A la mala, bro Dice, mejor que ya te con el fin Brian, en verdad, en verdad, bro Asesinato cuádruple Dominando Esa gente por eso, brother Un la la que gana, brother Es rígida por esa compartidota y a ver qué es lo que lo que lo que lo que algo to the bed room bathroom no hay cosas que te digo yo estaba aprendiendo inglés de broma de que te digo yo es pura broma chico pero necesito leer mucho broma estoy tengo mucho que no veo cosas en inglés tú sabes pero si usted me escriben algo en el chat yo lo entiendo si usted me escribe algo en el chat yo lo entiendo lo que no sé muy bien pronunciar lo que sabe sabe que lo que es lo que sí yo sé brother que lo que había estaban todos fuera de zona pero tú sabes es la materia ahorita también la revieron de nuevo imparable y acabó queda uno nada más que arriba bro my name is a don y bro para mí un libro de guerra yo creo que mañana creo que mañana un libro creo no recuerdo no la tarara y como te está yendo en el trabajo dije pache culli Así mismo, así mismo Eso no lo puedo leer, Emilito, brother Juan Albono, así mismo, muy bien Andrés Centurión, dime a ver Dale, mucha suerte en el trabajo, Anthony ¿Cuántas horas juego al día, Free Fire? Pueden ser ocho horas, nueve Acuérdate que yo las horas que juego las juego en directo O sea que son ocho, nueve horas por ahí Más o menos diario Buenas, Pedro, en la siguiente le entra Buenas, Ronald, un duro, mi hermano Hicimos dos bullaco, este escuadrán, chicos Jodio, 81, 7, 4, 3, 78 Chicos, código del escuadrán Jodio, 81, 7, 4, 3, 78 Brode, intro, leyenda A ver quién más le entra Y el Xavi insano, brode Y dime tú, tú no me entrares, milito ¿Qué onda? Cuéntame, cuéntame Sí, sí, en verdad, brode Imagínate Te llevaba más horas, chicos Pero me enfermé, hermano Me enfermé Feo, 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 bro Y tuve que reducir las horas de juego De Free Fire Ustedes saben, chicos Un problema así Tú tenés que decirme, milito, si está bien linea, pero dije, wow, cuando viene a me está revisando otra cosa Porque si tú no me avisa, brode Dime tú Tienes que avisarme, milito, para yo saber que está 100% disponible Ah, pero, mira, un Sakura aquí, bro Uno aquí Un... Ah, Timérgico también de otra mano Uy, esta partida va a estar picante, chicos Ahora está en el chat Ninguno ahora mismo, Ángel Broder Creo que ninguno Tanta, naraná, 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 naraná Tananá, naraná, naraná Todavía te aviso cuando esté uno Si está uno o una para el royal el estilo de la batalla así mismo el estilito de la batalla gabrielito de que río tú eres me dijiste somos la misma región esos puños salieron creo que el anillo donde fue que salieron esos puños chicos no recuerdo estos puños que yo tengo donde salieron a de la skin legendaria alambro del esquí legendario a la que es la que la que te transforma esta bro del dame estudiante esos puños salieron con el skin legendaria está ahora de espera ya te enseño ellos van a ver bueno el diseño de la diferencia compartido también a ver realmente la mente enseño de una bro del dame te enseño de una aguantar ahora cuando pueda me transformó pero de la mucha no no para el cabrón de yo iba para allá pero no creo que me persiga man leyenda de conseguir un arma aquí a leyenda lo van a matar 5 de ame trata de cubrir lo malo leyenda de me conseguir algo aquí en la caja que está aquí bro del pera que quitaron la caja que estaba aquí chico y si leyenda me ven en la garita oro al pobre leyenda le están disparando mano lo van a volver leyenda esta leyenda me estoy leyendo el trabajo de arranque y crack arranque que voy contigo ahora me voy contigo también pero sobre no 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 cuidado cuidado que me dispararon desde ahí mano y me sacrificé por el compa chica todo bien manuel día de tranquila que te cuente bueno bueno por lo menos para chicos de más toda una y no se lo mataron a él también no hay brother se lo mataron a ella también cuida si llegan la tirolesa le puede disparar de ahí mismo donde tú está le puede disparar o sea no lo va a llegar aquí de una la letra pasaron ahorita anthony dale ángel ya te vía son ático sí e lo siento tranquilo y para dónde me va a llevar para dónde me va a llevar ok qué interesante para dónde va a llevar vida vieron para dónde me revivieron chico era para mi muerte pero a esta escribió de milito mi libro de milito que puso miguel chadro y va a pedir en la nena 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 y vamos a ver ya volvimos a la normalidad chico a lukear no de la lukear ahora de una que lucha rápido chico hay que luchar rápido mano uno que está acá aunque yo no tenía nada cuando me mataron así que normal pero imagínate no me revivieron sin nada y al final yo no tenía nada así que da igual a ver qué es lo que lo que le iba a ver que lo que le tiene todo bien cuenta ver mi hermano cuéntame todo tranquilo todo quieto con fe que de una lista a tirar todo listo una bala r de una buena tarde en la línea en línea ven tranquilo mi hermano cuenta de cuenta de cuenta de cuentas de cuentas a esa policía en la que yo te digo esta bro salió de esos puños que yo tengo pero normalmente no me transformo porque ya me aburre el esquimbrón quiere sin este caso hay sí 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 no me quita método rápido chico en serio ángel buena 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 de brudel de calle calle y más y pacheco que lo que que lo que anda desaparecida ya hoy estaba haciendo placas ella esto es lo que le invita a más todo el mundo anda todo el mundo en eso yo ahorita terminó con una 100 ciento y pico y a la noche completo como una casi 300 porque se debe invitar dale al cual pero creo creo que al 4 creo 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 vale la línea del león y con cuatro llamas que te saca de criminal ángel azul en serio o cuatro llamas de gran vive y medio si me encanta mucho el criminal azul yo lo tengo ahí pero que hay un número que poniendo en estos diablo para para darle descanso mano y al mano para darle descanso entre el azul y el rojo creo que me gusta más el azul verdad sinceridad se ve más serio como más aburrido y serio tú sabes lo que esa máscara mil seiscientos diamantes va álvaro te salió económico pero de económico la verdad se ve esto que era el terror de todo el mundo mano el cinturón y de baile si cabe saber que le pegamos chico que un príncipe ah ah y no me puede sacar ningún skin de los bts hubo varios que me gustaron el de la esquina de bts mano puede sacar ninguna salían con unos diamantes pero insta no yo no sé cómo hay algunos que disparan a la cabeza cuesta arma a mí no me sale bro en la verdad cuidado que son cuatro chicos cuidado no se confíen son cuatro que hay ahí bro no se confíen que no hay con todo el chico a precios familias asesinato doble esa familia en superman chico ello visto de una vez de superman no arriba 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 pare 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 no había uno arriba de uno arriba en la segunda crack me es un tiro y suelta hacer y suelta el arma y yo debe tener 35 albro la que tiene la cadena dorada es una que le gustó mucho a todo el mundo el que tiene la cadena dorada y uno morado cual de eso tiene oro del cual el rosado si lo tengo que se fue el gratis que le dieron a todo el mundo se bajó creo que se bajó el trabajo no creo puede estar escuchando demasiado paso aquí asesinato triple llegó más gente bro llegó más gente vuelve rival chabro espérate 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 que me tengo que curar chico aguante aguante dime obito gamer salito dime a ver tranquilo que este hermano cuidado uy señora y me lleve el silenciado el chico y me lo voy a llevar por lo menos lo siento arriba arriba pacheco ayúdalo ahí estoy cubierta aquí atrás chico estoy cubierta aquí atrás pacheco corre 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 pacheco estoy cubierta aquí atrás pacheco puede venir bro ahora corre me muero brother me está matando la zona bro yo pensaba que se habían matado a ese ahí arriba bro no chico ese para no no saboreo ahí bro hay una tienda a la derecha tiene moneda tú sabes dime Edwin que le queda Alejandro acá la tallista listo ese para no saboreo de día y arriba a mano bálvaro bro wow chico bálvaro brother que tremenda efe no lo que pasa que había uno que se estaba disparando desde ahí mano de la casa así echaba un poquito para atrás el pana me mataba abro por eso por eso por eso noche para atrás de verdad lo que se estaba loco por matarme mano mira me anda luteando el broma anda luteando a mí ahí encima me mata me lutea bro que descaro menos que descaro de buena de buena tú sabes que si lo de tu ave me va lutea a mí de nuevo tu ave no había otro aquí a compañero del broder me algo ahí y si la ensambrana mi compadre de compartir hasta de la gaza desapareció asesinato triple si yo se alejandro yo sé que sí que te desapareciste ahorita cuidado chico cuidado todo depende de ustedes yo no tengo cuenta ahora en la maté con la que estoy usando ya uno que lo revieron a todos paché con este policía en la mano eso para son cuatro un poco para que no tiene chico y no chico y no estuvo dura esta partida la verdad que sí la verdad que sí estuvo dura la partida está bien está bien chico no importa no importa no importa en calle que no hermano y para que ese número yo dime dime buena pacheco buenas hay buena leyenda lo intentamos chicos no lo logramos pero lo intentamos que la que gonzález gracias a compartir este hermano de calle que el sitio código 83 86 678 chico y me dijeron ahí si no cual 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 es que nada la de la legendaria la esquina de veras y en verdad si se pudiera que la diera bro porque en verdad no la uso menos no la uso la tengo ahí y normal es el bts lo que tengo si es una de las mejores kinder de besa de esa colaboración bro lo que es a la morada y la isla de la cadena dorada la mejor ebro y el 2.10 oro y la ley y yo dime asco arcus reyes saludito en serio mi brother se lo que tiene mucho siguiendo las dos puntos yo tengo bastante también siguiendo logró a él buen compa la verdad siempre que le pregunto algo me responde cuando tengo duda de algo lo tengo que tiene toda la la sequin de la colaboración martín en lo que iba a hacer es que si yo disparo y suelto la insuerte el arma se va a disparar la cabeza con la golpe que es así no me la sabía porque hay uno hay que usar esa arma y solamente pegan cabeza abro por eso me estaba preguntando solo cabeza abro del solo cabeza pegan y yo no importa lo que yo haga la para para la verdad un 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 y un y no sea rodríguez cuenta de cuenta mejor se vive todo tranquilo todo cierto hermano cuenta de cuenta de de dónde tú eres uno del saludito y hay de buscar agua rapidito chico que me quede sin agua aquí mano tengo sé chicos bueno agua o si aparece jugo jugo no a pena a ver si aparece ah para el royal el estilo de la batalla y te hago salto que los técnicos puedan salir todo y no es rápido chico porque ya estaba emparejando ya bueno emparejando no ya estaba iniciando la partida y dale dale jose en zona azul de una está en for y el pobre de la zona azul hasta allá hermano mantente alerta de una una broder a ver la que está llevado malo me equivoqué de sitio pensaba que era aquí lo que más me gusta nada más solo solamente lo que me gustan dame que lo que ganas todo de un agro y mucho gracias gracias travieso de una dime gabriel blas martínez y en la que gonzález y me comanda gonzález o su hermanito en la tarde hoy bien cómo se siente el chico y como te llamas tú alejandro me mandaste la solicitud pero como te llama todo bien no sé cómo andas hermanito cuéntame perdón por no aprender ayer chico en la noche aprendí pero tuve problemas con la pc ronaldiño la broder que lo que tuve problema con la pc chico se me apagó en el en pleno directo me cortó la transmisión y todo como pasó la otra vez chicos se me apagó igualito y hoy y anoche me acosté tardísimo tratando de reparar a ver qué era lo que estaba fallando la computadora no le hice algo ahí a ver si no vuelvo a fallar de nuevo a ver si no vuelvo a fallar de nuevo chico le hice algo a algo ahí a ver ojalá ojalá a la siguiente entonces en la libera de la compartida le revisé si era la tarjeta vídeo que estaba mala chico y no la trajeta vídeo está buena y ello ajá pero si no la tarjeta vídeo y que le revise la memoria ram y no no andan dañada tampoco la memoria ram y dije ajá y entonces que le revise el procesador y tampoco es el procesador y hoy entonces que ya no sé qué chico la verdad hice varias cosas la limpie le hice varias cosas y ya ni idea que es que chico la verdad ya ni idea gracias a los altos alejandro porque compartió a ver si no le pasa el mismo error si no le pasa el mismo error bien ahí no sé martín yo le hice la limpieza que se le hace normal bro y el centro otra cosita nueva y vamos a ver si no vuelve a fallar de nuevo en directo crack digo es la idea de dime a ver qué es lo que quiero que cuando arranque tengo 16 euros 16 nada más hecha pin que lo que dime a ver tranquilo siento yo aquí bien hermano bien 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 buena vibra siempre y tú qué onda cuéntame como el trabajo mi brother bien y me y que hay paseo porque también te copiaste mi nombre con el niño de una una miró o su heroico pero hoy cobró antes subía gran maestro pero me aburrí de rango bro me aburrí de rango hoy estoy estudia de descanso chapín hoy o yo y los miércoles son días de descanso para ti pero está bien eso es bueno tener un día de descanso para relajarte o estar tranquilo estar quieto no más no lo que cicla mía sencilla una pesa sencilla chico de la barata porque tampoco dime tú yo yo juego free fire el chico digo yo que te digo apoyos en esa máquina de la que tienen los streamer esos grandes manos que valen el precio de un carro un viejo tú eres tú eres de qué región hermanito qué te pasa chapi espero que esté bien mano no te vea al médico hace que no te quedó si te sientes mal miro cuánta cuenta tengo brother una sola y me dijo lo que pasó un chip que me regalé sudamérica de que está ahí mi brother ven yo tengo un chico aquí mismo y una tirante requiere también a quien mataron a su ayuda dulce fue hasta diablo como el chico en quien tiene que quiere el chico y travieso y te digo que te cura eso chapi y te vas a acordar de mi bro del tío que te cura eso mi bro la úlcera gástrica bebe mucho usted beber mucho té de jengibre yo le al chibro no lo agarró malo lo agarró mali a perú saluditos brandy que para ayudar a comer hermanita cuenta de cuenta de él te dejé jengibre bróder prepáralo todos los días por la mañana abro y te vas a acordar de mi hermanito todos los días por la mañana la mejor solución a tu problema marito te lo recomiendo porque yo también yo también sufrí de eso pero el té de jengibre de una bro me cortó hermanito no como así amargo no bro yo me lo tomo con un chín de azúcar bro yo no me tomo nada amargo ni de relajo no sabe muy feo todo amargo a la de baja california que va a quedar no frank y dime tienen mucho cuando free fire crack cuéntame y daniel ahora viste con todo claro diego claro y por aquí por aquí por aquí por aquí de una la misma está lavando dime hoy está escuchando una lavadora y no puede tomar azúcar tampoco roa bueno tomatelo así entonces chapín amargo mano imagínate hay que hacer el esfuerzo y ya mi bro espero que te mejore pero llévate de mi comienzo y verás que te vas a sanar mi bro por lo menos eso fue lo que yo tomé para 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 eso tú sabes todo bien daniela tranquilo quieto tranquilo quieto por aquí no hay nadie 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 no hay nadie 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 cuádruple dominando de una chica ayuda en cero alejandro era tan descansa pero bueno que tú descanses tú sabes son los malos imparables va a tener que hacerlo daniela ya que tú siempre estás aquí para que no te quejes de mí verdad que no se puede decir no 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 pero sea ese craig es un ingrato esto hay uno en el fondo revolución yo lo que yo me dijeron después diseñando se cae un ingrato y luego a guillero ha sido así mucha de una de una a una de una con todo con todo crack de una con todas una oferta bro de 11 dólares o sea que están vendiendo espérate 100 diamantes un dólar no y en cuanto a que están vendiendo esta pared bro del de que el pico 11 dólares bro de que el valor de esos 100 diamantes más esa pared vale 11 dólares euro no creo mano no pero esa pared casi no cubre chico no he de una que está vendiendo di que un milenar capitón me ha querido mano yo te mandé dos veces y nunca me aceptaste pero de medicina y que no te llegó la traición hermana el que debería ser decir al revés la cosa soy yo la traición la de excepción no toda ayer y son a veces salen partida a mano y le dan piso a uno con los ojos cerrados hay partidas y brother muy difíciles otras que son fáciles otra más o menos depende también de la suerte también bro para ganar la partida depende también tiene un poquito de suerte también tú sabes a no pero tú no me manda tela y nunca chapín dime la traición hermano y que la inflación en el free pero quien caería en ese en ese gancho no es nadie más no nadie caería en ese gancho ahora una vez pusieron el pastel y está sin diamante hay una oferta de esa a un amigo mío aquí en directo el pastel y ten cien diamantito chico ahí ahí se lo compró corriendo el crack no lo tenía bro ahí si recargo si el diamante el pastel y te y sin descuento mano guau y que le queda dispararle como así broma cuáles te quedan a boiro mi juda diálogo últimamente me dicen así chapín y ahí no yo me llamó a don y santo ni brother a don y me llamo yo y vale diego en el coño y a ver el día a ver tranquila que tengo la banda juan al bono una máquina de gracia presa compartido está hermano de calle que sí me cae que sí gracias daniela gracias de calle calle con todo el chico y la buena en la buena que sí yo yo sé con la solicitud ahorita alejandro ahora no porque tengo la lista de amigos full por eso no lo sé que va ahora a ver aquí el estilo de la batalla borro de mis amigos para poder agregar nuevo entiende el rollo que interesa listo por eso no lo hago ahora porque tendría que ponerme a revisar entiende y eso toma su tiempo a ver el chico la mente la mano nada me entramos tres pero sin miedo al éxito bro yo no le tengo miedo al éxito el río de eeuu por hoy tú de que río eres hoy sí quinta de hoy es día de relajación hermanito era buena buena hoy es día de relajación insana y de verdad la verdad que es un ciento y lo siento dime rafael pirela salito claro daniela claro que sí al temprano te va al ver que qué pasó bro del que hoy te fuiste 30 minutos hoy te fuiste 20 minutos ante bro del corte y qué pasó bro del que pasó hermano ya en el jr por ese compartir nota de calle que sí no hay nada por aquí no hay nada por aquí no hay que hacer los horarios tuyos ya a ver una buena a ver a mendoza a ver tranquilo que esto cree cuéntame 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 andamos bien gracias juan guillermo por la tremenda compartido que un duro un duro crack un duro de calle que sí a ver a esta casa de un chico un segundo chico se reconoce de una normal a lo único de la única diferencia que más cómodo bronzer imagínate que arrancó tu bada mi cara le dime dime qué rango tú más por aquí de una buena y listo ok de una me llevo la no la ola me llevo esto ya de alejandro que a la calle un partido pero bueno y la vida que sigue a ver lo que como así 37 davi no entiendo en qué rango te está ahora como así 37 gracias dirán mendoza por ese compartido tanto tú me dijiste que vamos a jugar y te dije que sí pero no te pregunte en qué rango tú estás dime mágica por lo que me diste y se le cambiaba la xm 8 por la aguja pero creo que traiga que sí ya la traigo ya la traigo lo que tú sabes yo creo que yo caigo con ella en la mano gracias gracias sabe que la sala la hago por sorpresa alejandro broder siempre la hago por sorpresa para agarrarlo en sorpresa a ustedes al que vive siempre lo he hecho de la misma manera siempre los directos siempre de la misma manera una sorpresita le cae bien a ustedes digo yo verdad hay por aquí que hay no hay nada no hay nada no hay nada como tu amor y van la siguiente poco dios davis si tú quieres entrar de una dime y erickson cuando viene a ver tal vez tal vez si tal vez no sorpresa me gusta agarrarlo daniela tengo mucho yo a ver que a tu creyente yo dime cuéntame que a tu creyente tengo cuenta me pero tú cantando en el baño oro de lama cuando mando duchando pero se sacó el cantante que llevo por dentro pero porque así de enfrentamiento uno de los matas pero el pp no es que yo no soy mucho de pp tampoco aburante que los pp que practicarlo todos los días todos los días y como yo no practico y clases y br es diferente a pp la sensibilidad cambia mucho y en el br tú sabes calos vigueroa dime a ver uno menos y ya daniela de una si canta se va la luz y el agua no porque voy a cantar lo iba a cantar pero bueno no 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 pero que se vaya el agua en vez de la luz real mano una vez por donde yo vivía chicos se dañó el transformador donde donde conectan a todo el mundo y duraron 15 días para arreglar la luz bro de 15 días sin electricidad hermano estos fueron los peores 15 días de mi vida mano te lo digo todavía lo recuerdo mano como si fuera bien ah no pero tú no daniela pero ya imagínate una un baby un baby yo no sé mañana y estaremos juntos si se acaba el mundo ellos van el gran empresa compartió de 15 días sin humano no te voy a hablar mentira referente a eso y ese tremendo diablo no pero fue porque se dañó la electricidad a bróder o sea el poste donde iban los cables y eso se dañó el transformador no sé si en su país se conozca como transformador pero aquí le dicen transformador en serio ayer hizo un lío cuando se dañan y el sobró la verdad y que lo y que lo tomó ustedes chicos yo ayuda 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 asesinato doble asesinato triple me tumbó a través de la pared chicos bárbaro bárbaro máquina no tremendo error chicos empezó esta bárbaro qué pasó ahí chicos qué pasó ahí y y bien vía de nowhere cometido un error le di meterme dentro de la casa a rodessa cerca no cubre nada bro no cubre nada es acerca chico nada de nada mano nada de nada a no tener todo aquí de un ánico tenemos tenemos esto también de una de una creación yo no sé mañana si estaremos juntos se acabó todo se cancela todo te pregunto por si acaso el main to parán dime tú vamos a ver que lo que en cuanto yo te digo ahora los que están ahí nada más donde están los que están ahí nada más y al ver lo que pasó el libro del día le andábamos de silencio ahí me puede dar a esa la la facebook sola daniela cuando tú compartes deja tu reacción facebook de la de automática cuando siempre deja tu like y comparte de este lado automática facebook dígense conmigo dice yo doctor no el final el final tú sabes el doctor luc du líder muy buena película de la chica a mí me gustó esa película en su tiempo mano me gustó en su tiempo la película me gustó en su tiempo crack esa peli no creo tal vez que la de esta semana si no te desesperes no te desesperes no conozco compa que se lo han dado en dos días tres días y rapidísimo una cual y todo azul y ahí para el royal el estilo de la batalla para que si te gusta cura no puedo ver la temporada 5 y erickson no tan no tan atrás vamos a ver que lo que con que lo que mis cracks de calle que sí gracias daniela por compartir el directo de calle que sí muchas gracias con todo con todo vamos con todo chicos en la tarde de hoy y y ahí se me la dio un poquito chico no importa buena 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 de una a una a una ok botiquines vamos a prendernos en esta partida tenemos ganar esta de una concentración al máximo bro del concentración al máximo chico nunca en un cabrón es que yo no puedo streamer y erickson y nada más veo los que están aquí en facebook nada más abro entiende bueno por ejemplo yo estoy con muy muy como te explico para mí facebook es muy bacano no entiende y más ahora que uno puede ver distinto tipo de contenido aquí en la plataforma mano ahora con los reels me he reído mucho con muchos vídeos que andan por ahí aquí en facebook brother pero muy de risa pero mucha risa que soltado yo bro y gracias yo soy hermano con todo ayuda yo no nos confiemos en esta vuelta vamos a prenderlo de una déjame ver qué es lo que es de una de una de una y me dieron eran eran solo dos llámalos mate ellos bueno bueno dale de una hace cuánto fue que tú me diste tú habas daniela por el nuevo en el juego no verdad que fue creo que fue el que me dijiste hace 9 9 meses no sé qué temporada empezaste y si te interesa clan también anda disponible el clan el clan aquí ayudamos también aquí ayudamos también el alberto déjame ver qué es lo que es te vendo la cuenta por 200 diamantes trato serio pero cual la tuya alberto de una broma donde estás mando los diamantes dime dime de una de una broma o la miel a que está diciendo pero si la mía no pero si la tuya sí ah desde el pase de los vampiros que ya no sé cuál es ya no sé cuál es ya si se puede un nivel que quiera el clan chico hay espacio acá hay una de quien me ocho a donde super tiene una moneda que me regalé y porfa una monedita por mamá y suelta algo ahí más y por favor y un chido tiene no tengo una mirar cuatro la quiere así la mira así por lo menos por lo menos algo medio maya y por lo menos chico gracias yo con la que tengo aguanto quien tiene moneda que me va a regalar jubilado mi hermano tengo aquí no man y que lo que contigo bueno travieso dime a ver mi hermano gracias brother he dicho lo bien que tuve que hay travieso no es por un interés mío tú sabes bro a ver si te denas no me parece ya yo tengo ya yo compré bro y medio pues si era la tuya alberto la tuya diálogo una ganga mano de una donde lo quiere traer donde lo quiere eso es como quien dice me venden la cuenta para comprarte un celular y después aunque juega para mercenal uno aquí lo va a pararon lo vamos a parar Están de arriba del puente Uy, no, no No, chicos Diale, se aprovecharon Que no estábamos disparando con más gente Ahí, aprovecharon, chicos No, 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 chicas, besota Andamos bien, Yonair Andial Estuvo cerca, chicos, la vuelta Wow, brother Wow, mano Nos agarraron cómodo ahí Nos agarraron cómodo ahí Pero bien cómodo Buena, buena, travieso, buena, jubilado Buena, magic de calle, buena partida Chicos, déjame ver algo aquí Ah, verdad, chicos Como yo le había dicho siempre Como yo le había dicho siempre, chicos Le tenía una sorpresita ahorita Le había dicho que tenía una sorpresita Donde era Black, Battle Royale de una Battle Royale de una, chicos Un segundito Un segundito Y que ahora Andan ahogando Como así, brother Como así Un segundito, chicos De una, 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 brother de beber chicos, ¿está viendo algo aquí? Dame a ver, estoy haciendo una salita chico, Battle Royale, solo 200 dp de una, o que estaba revisando aquí de una chico, Aildro, y vehículos no, vehículos no, que observar apagado de una. Y Adeliz Sánchez, ahora le doy de una, aguanta, 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 de una, espérame, espérame, espérame. Ok, chico, de una, no hay nada. Y la contracción que yo le pongo de siempre, 1, 2, 3, 4, chico, observar, bloquear, avanzado, estaba checándolo aquí en la computadora para que no me apague de nuevo, chico, ustedes saben que ayer se me apagó en pleno directo y yo, ¿cómo pasó esto? Ok, que no me equivoque en nada y listo. Ahí tienen, chico, esa era la sorpresa, brother, esa era la sorpresa para que le entre en brother, de una, de una, de una, de una. Dame a ver, chico, sala, dame copiar el código de una, no era esta, esto era de la región, dame a ver, ok, de una, 98, 0, 99. 406, chico, de una. Ya voy a arreglar esto en pantalla de una, chico, ok. Ani, ¿qué onda, qué onda? Anda, pobre, tranquilo, que yo voy a entrar a tu cuenta y me voy a gastar esa 89, guárdala ahí, te estoy dejando que siga acumulando más, tú sabes, para llevar, dame la mano, porque imagínate, se va muy rápido, es 89, guárdala, se va muy rápido, es 89, guárdala, se va muy rápido, es 89, guárdala, de una, ta-ta-na-ra, de una, que sí, dame mandala por el grupo, dame ver por el clan, también. Ey, Paola, claro que si quieres jugar la salita, te imaginas, Paola, que gane, uy, no, no, Paola, de una vez, dame mi premio. Ey, Franco, de reguetas unido, Paola, Ani, de una, ahora que te llamabas Ani, se me olvidó el nombre, ah, Joa, ya me acordé, Joa, ya me acordé de una, con todo, ahí tiene la salita, chicos, Josué Pérez, gracias por decirte, compartidota, vamos chicos, de una a una, con todo, con todo, con todo, y la buena que sí. Sí quiero jugar, ah, bueno, ah, bueno, ahí está la salita, para que no digas, que yo no te invito a nada, que no digas, si es con premio, ya tú sabes, mejor todavía verdad, mejor todavía si es con premio, verdad, gane, li, para eso en la sala, para eso en la salita. Tutu, tu, 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 tu. vamos a ver que lo que que lo que que lo que con que lo que es premio de la sala de la medusa le tiene que poner todas las iniciales de calle calle y cuando un poquito en la sala vamos a mover como a ver chico acuérdense que para reclamar el premio nada más tiene el único requisito de haber compartido en que sea en un grupo chico de una sala premiada vamos que el asiento floja la sala donde está la gente si donde están los compadres y quieren participar en la salita donde andan donde andan micro de donde andan de una a una chicos vamos vayan uniéndose de una y cracks vamos vamos de una a una y vamos chicos lo estoy esperando la salita lo estoy esperando en la salita chicos así que de una de una a una y un que que todo 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 un y dame nannannannannannannannannannannannannbappi Vámonos con todo chicos Es la buena que sí, vamos, vamos, vamos Lo estoy esperando chicos para que le entren Y dale Yanely Que es lo que es lo que Ahí si no entran, como así que no entran bro Wow, una maíz 12 chicos Y es premiada a la sala, no me diga eso brother Que pasó crack, que pasó hermano Gracias Paula por la tremenda Compartidota de calle que sí De calle que sí Y con todo Vamos a ver Que onda crack Con todo que sí Hola, hola Katy Polanco, Salito Manuel Carbio, saludos Cecilia Nueva, Katy Gracias por esa compartidota Josuán, vamos a ver chicos Vamos a ver la salita brother Ya regresé rápido, ve una chicos Sí, la apagué yo José Haciendo algo bro, por eso Pero ya aquí ando de vuelta chicos Vamos, vamos, vamos Apagué la cámara Pero yo pensaba que esa sala Se hubiera llenado hace rato chicos Pero bueno Hasta que no esté llena Chicos, no le damos Así que ya saben pendiente Acuérdense el único requisito Para reclamar el premio chicos Si el primer lugar no compartió Le doy al segundo lugar el premio Si el segundo no lo hizo Se lo lleva el tercero Acuérdense que O sea Si es un colaborador Que es el colaborador Que gana la sala Brother Le voy a dar el doble de premio Si son 12 cajas normalmente Voy a dar 24 Y si es un pacélite Le voy a dar dos pacélites O sea que Si ganan la sala Y esa persona es el colaborador Va a poder ganar el pacélite Y regalarle el otro pase A otra persona Que él quiera Normal chicos Gracias Cristian Pazui Gracias por ese compartido Está siempre dado Y el doble Josué no invita a nadie Bro Porque después Se están saliendo Se están saliendo Después Entienden No creo Si llega Ángel A las Si llega Si llega A las 48 Brother Yo estoy seguro De eso Mano Claro que si Juan El paso Caja de arma evolutiva Mi brother Vamos entre El chico De una El único requisito Es no hacer equipo Con nadie Chicos Sea una sala Uno contra uno Brother Normal Lo que tenga que pasar Se vale Engranada Minas Pare de todo Bro Pero No se vale Hacer equipo Vamos chicos De una Ya se llena El paso Pero se llena Bro Normal Imagínate Ustedes se han parado En la parada De autobuses Chico Hasta que no se llena No arranque el auto El autobús Brother Hasta que el autobús No se llena No arranca Esa es la única Dinámica Y no hacer equipo Y ya Se vale estar Junto No Separado Como si tuvieran Divorciado Paola Bro Y si tengo el paso Y gano Ah Si tu quieres Que yo lo guarde Para el próximo Me dale Yo te lo guardo No hay problema Con eso Bro Por mi No hay ningún problema O sea Tú me dices Ador y gane Me lo guarda Para el próximo Me dio Ningún problema Con eso Mi brother Para Para En Santiago Gallego Gracias por compartir El directo Por bulla Es fácil Paola Es diferente A que yo te diga Si no te haces 5 kilos Y el bulla No gana Y es más difícil Hacerse la Quinta El bulla 10 mil veces Es más difícil Hacer su ejemplo 6-7 Quiere una sala Que el bulla Porque que te digo Tú vienes Y Y te quedas Por ahí Y esperas Hasta que se maten Los dos Que están Que quedan Quedan 3 Y se matan Los dos Que faltan Garante Automáticamente Y yo no digas Mi que Mary Jane No 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 El final Contigo Si Ceci Divorciada Ahora No se vale Hacer No la quiero Ver Junta Ya saben En que rango Vaya Subite Santiago Juan Hacer el bulla Cuál es el chico De haber compartido En que sea Un grupo Para que puedan Reclamar El premio Chico Dime Juan F Dez Salito Fernandito Saludo Crack Cuenta De cuenta De todo Bien Tranquilo Quieto Vamos Chicos Hay 23 Faltan Falta Gente Chicos Hay 23 Nada más Faltan Compra Del clan De a invitar Al cedillo Es el único Está ahí Es por el Buya Juan Puede ganar Broder Tiene Estancia De ganar Marito Nunca diga No puedo Mano Porque hay gente Que ha ganado La sala Broder Y te digo Normal Calo Andamos Sala Para 48 Broder Hey Anselmo Llegaste Tal De mi bro Que lo que Andas Desaparecido El día De hoy Mi bro Todo Bien De la Que Cristian Me Erre Día Del Tranquila Aquí Esta Hermano Cuenta De Cuenta De Toyin Al Anselmo La Traición La De Sesión Hermano Que Lo Que Gracias Por El Apoyo Mi Broder El Se Va A Regalar Un Colaborador Ahí Paola De Una Diez Y Once Como Así Martín Diez Y Once Ah Maggi Tú En Crita En El Pasen Esa Combinación Esta Fachera Fachera Un Nueve Un Nueve Un Nueve Me Gusto Esa Combinación La Verdad Está Bonita Vamos A Ver Con Pache De Una Una Ah Verdad Que Andan Celebrando Y Como Lo Celebran Allá Bro No Pacheco Que Te Digo El Casco De Heroico No Está Tan Mal La Combinación Broder Esa Camisa Que Tiene De Veterana También Un 8 Bro No Se Ve mal Tampoco No Tan Mal 6 Y 8 Vamos A Ver Sebas Mendoza Gracias Por esa Compartidota Nah Eso No Vale Es Una Skin Completa Un 7 Paola No Vale Es Skin Completa El 8 Seci De Una El K ¿Cuál Eres Tú Daniela Dime El Número Juan Ramos Dime A ver Un 7 También Tienen La Mima Combinación Tiene Que Ser Un Skin Diferente O sea Variada Variada El 48 José 1 2 3 4 Rayling Dale Anselmo Que Disfrute Tu Día De La Independencia De Allá Mi Brother Guatemala Y La Casa Viro Vamos A Ver No Sé Por Qué Por Bro Pero Hay Algo Como Que No Me Cuadra A A Mí Y Son Esos Pandas Que Tienen Esos Zapatos Bro Es Un Panda Mano Y El Pañuelo Un 7 Un Sey Brother Por Pañuelo Y El Panda S El 17 El Jorge Golub ¿Cómo Te Fue El Trago Mi Hermano Bien 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 Que Lo Que Lo Que El 9 Ani 9 9 9 1 9 Tú No Me Cuadra Abro No Se Ve Mal La Combinación La Verdad No Se Ve Mal Un 8 Un 8 No Se Ve Mal La Combinación 4 Medusa Vamos Checar A Medusa De Una Víctor Morillo Gracias Por Esa Compartida Esos Pandanos Si hubieran Sido Otros Zapatos Si Te La Creo Pero Esos Pandanos Combinan Un 7 Por Esos Pandanos Esos Pandanos Ah Que Nueve Tu Prima Se Llamar La Prima Tuya Está Viendo No Sea Yo Estoy Viendo Porque Me Dijeron La Vaquita Está Bien Ahí Bro Tú Ves La Richard Andrés Gracias Por Te Compartido La Vaquita Está Bien Pero Lo Que Tienes Ahí El El Como Que Se Le Dice El Bikini Aquí Rosado Que Tiene Ahí En La La Camisa Como Te Digo No Combina Para Nada Un 7 Por Eso Nada En Honduras También Y Tienen El Mimo Diablo No Relaje Espérate Aguanta Ya Me Confundí Día De La Independencia Honduras No No Pero Mañana La De Honduras Es Mañana 15 15 De Septiembre Mañana Espérate Pero ¿Qué Está Pasando Bro El Mimo Día ¿Qué Está Pasando Bro De 47 Y 45 ¿Qué Está Pasando Con El Día De La Independencia ¿Por Que Tiene El Mimo Día 47 45 ¿Y Qué Paso Y Yo Te Tengo Yo Estoy Confundido En Cero Martín Yo Estoy Confundido Chico ¿Y Qué Paso Y Porque Todo Esto Tiene Casi La Mima Fecha De Independencia Independencia Me trabe Mano De La Sorpresa Me trabe Bro Me trabe Chico Déjame Ver El Pantalón Está Bien Bro No Está Mal La Combinación Tuya No Se Ve Tan Madro Del Vamos A Tu 8 Vamos Chivas Está Casi Llenando La Sal Bro Del De Una Sin Miedo Crack Juan El 17 El 20 Acuérdate Juan Que Estoy Checando Uno A Uno Prando Claro Que Si Salito El Mismo Día No Sabía Esa De Lo Que Uno Se Entera Un 7 Bro De Un Cierto Un Cipa A Dory Porque Somos La Mera Buena 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 Respuesta Y Paola Gracias Por Hace Entre Tapado De Calle Que Si Una Dura Una Dura Ruben Vizcarra Gracias Por Compartir El Directo Hermanito El Coronel Tiene Cuántas Estrellas Abro Cuál El Coronel Chico Como Así Quien Se Se Mira El 19 Gracias Durland Y Salber Todo Por Ese Compartió Te Rubén Honduro Gracias Por Compartir El Directo Es Premiada La Sala Chico Rayleigh González Dame Ver ¿Cuál Es la Comida De Allá Paola La Comida Típica De Honduras ¿Cuál Es la Comida Típica? Porque Alberto Me dijo Otra Pero No Sé Si Tú Piensas Que Es Otra Por Eso Pregunto El 47 ¿Cuántas Estrellas Tienes Me dijiste? El Pipo 492 Estrellas Vieron Día Alemano Pero Tú Juega Todos Los Días Hoy Andas Como Emocionada Paola Dime Así Es A Mi Mago Soy La Baleada Broder Me dijo Alberto La Baleada Y Se Ve Súper Delicioso Esa Son Grandotas El Arroz Con Aguacate A mi Me gusta Candelaria El Aguacate El 14 De Flow 14 Gracias Gracias Por Esa Trillota Pao De Calle Que Si Gracias Gracias De Calle Catracha Que Es Eso Cati De Una El 29 De Una Catracha Que Es Eso El 29 29 Ya Que Andas Emocionada Debería Regalarte Un Colaborador Ahí En El Chat Paola A Uno De Los Compas Hay Que Aprovechar Mientras Anda Emocionada Dame El Chico Vamos A checar La Combinación Estaba Buena Oro Pero Los Ténis Como Que No Cuadran El Color De Los Tenis Está Muy Opaco Para Los Pantalones Que Tú Tienes Oro Un Siete Nada Más Por Ese Tenis Si No Hace Por Ese Tenis Hubiera Dado Más Y Que Comida Graciosa Yo Sé Que Comida El 16 Aneli De 16 16 16 Sabe Que Aprovechar El Busca Yo Sabe Que Si Es Tortilla Tostada Con Frijolito Licuado Y Quédano Un 7 Por Eso Tenis Reilly El 19 Póngale Una Más Difícil Real Anselmo Y El Pantalón Está Bien Bro El Pantalón Málaga Málaga Tremenda Compartido También Que Se Llenó Rápido La Sala Ya No Tengo Crítica Con Los Tenis 1 8 Para Ti Mano No Tengo Crítica Con Los Tenis Si Combina Broder Si Espérate Cambio Mi Venedicto Broder La Mascarilla Que Tiene Puesta Broder No Combina Mano Un 7 Te Va Dar Un Te Va Dar Más Pero Imagínate Montserrat Que Salieron 3 Que Pasó Ahí 35 Que Pasó Ahí Luis Mar 35 Ale El 13 Checo Ahora El 13 Soy El 36 Esta Combinación No Se Ve Mala Broder Un 8 Para Crack A Buena 36 Gracias Katy Por Esa Compartidota De Calle De Una Y Porque Tú Tienes De Nombre Nena Brandon Como Así Ale Que Insani El Pantalón Broder El Pantalón Y La Cabeza Un 6 Bro Falta Un Y Nos Vamos Chicos De Una No Vamos Falta Uno Y Ya Falta Uno Y Un Y Crack El 30 Se Va 30 Se Va Bro De La Diaparellas De Tre De De Uy Esta Combinación Se Ve Buena Bro Dejame Ver Que Se Apere Del Caballo Ojo La Facherita Pero Me Quitaría La Máscara Que Tú Tienes Me Pongo La Roja Es Con Fuego Bro Y Eso Te Te Mi Mano Un 7 Ya Está Lleno Chico Ahora Vamos A Empezar Un Minuto Nos Vamos Chico De Una De Una Nos Vamos En Un Minuto De Una Con Todo Con Y Así Sucesivamente No Se Vale Hacer Tín Chico Está Prohibido En La Sala Hacer El Buya Lama Entraron 46 De 48 Está Bien Bro No Importa 46 De 48 De Una Victoria Ya Y Correa Mayor Gracias Por Es Estrellota Gracias Por Es 75 Estrellota Magina De Calle Que Si Gracias Hermano Gracias Correa Vas a David Gracias Por Compartir Por Compartir El Directo De Calle Que Si Correa Mayor Envío 75 Estrellas Cuidado Paola Ten Cuidado Cuidado Comentario Que Facebook Anda Ya La Secho De No 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 Tranquila Vamos A Ver Este Gran Uy Viene Cayendo No Ahí Con El Compa Que Chicos Tenemos que el sol de este lado cuidado no tiene armas que él cree que está ya el fondo mano no tiene arma y ya se va a hacer el internet sigo que no le llena quiere sobre todo el descalificado de un negro de la serie el otro cual el euro lance y el otro cual euro a me ven a apuntar apunta el nombre de lance y el otro es lo que sé que tiene unos tenía su lebro no se da bien cuenta de cuenta de todo bien y el otro a ver cuál es el otro y no mara este no era el creador de la madre que él ese es el que estaba haciendo a ti es para el que estaba haciendo ti mano lo reconocí por los ténibos a ver yo te digo ahora para confirmar lo miembro si es el mismo no es el mismo ahora que estaba haciendo timbro este mismo en media normal sigo normal a ver de una porque se va lo andas echando le regrese y le regreso en el interne al crack un lugar que estiró con la 36 de bala de hermanos que tiraco bálvara o groden te quedarse que el bar como así como así y yo soy como así que te quede brother como así me di merito ah ¿Cómo tú te llamas Rubén en el juego, brother? ¿De casualidad? ¿Cómo te llamas en el juego, Rubén? Estabas tú y el que se llamaba Lancer Brother haciendo team. Por lo menos lo vi a los dos juntos, tú sabes, brother. No sé si se dispararon o qué onda, pero lo vi a los dos juntos. Vamos a ver, sabe de una, jubilado. No, o sea, tal vez sí, mi hermano. Uy, uy, lo estás echando. Ahí anda medusas a la acecho, brother, bálvaro. Aprovecha y disparale, mírelo a la cabeza y disparale, aprovechale. Vamos a ver, dime a ver, es que 27 vivo. Paola lleva dos kills, ya, déjame mirarla para que no me diga nada. Ah, tenemos a Rivel de este lado, lleva una kill, tiene uno arriba Rivel. Tiene uno arriba, a ver qué va a hacer, a ver qué va a hacer, tiene uno arriba. Ey, Gabriel, no, qué es lo que, hermano, bien. Qué la buena, tenemos a Magi aguantando de este lado. Ah, checo aquí con todo, hermano. Tenemos al titán insano con cero kills. Ah, te sacó de la sala Brandon, dios, hermano. Eso sí enoja, oro, cuando uno espera una sala y te saca el juego, mano. Ah, ten classic, ah, ten ver, pasa eso, oro. Tenemos a Nebraska con cero kills todavía, Kenly con cero todavía, una kill buena. El Grace tiene cero todavía. Ah. A mí. Ah. Llamando al hermano mío a ver qué onda, qué anda haciendo él. Posiblemente vamos a ver qué sí sí, brother, vamos a ver si sí. Vamos a ver qué es lo que es, qué es lo que es, chicos, con todo. El primer es el pase élite, brother. Oh, caja de arma evolutiva de mano. O caja de arma evolutiva. Vamos a David de este lado, con una kill, una kill de Scannon, mi brother. Colombiano 05 todavía, una kill de travieso, Xavi. Uy, el Xavi parece que no tiene pared. Uy, no se trabó ahí, crack. Cuidado. Eh, que a la tarde, que es el que Kevin de León, salita. En serio, ¿cómo te fue el colegio, Kevin? Brandon, dime, dime, ¿cómo te fue el colegio? Asesinato doble. Uy, no, qué tiro del Xavi, bro. Corra, son dos, por aquí, Brandon, con razón. ¿Y cómo te fue el colegio, bien? Y yo preguntándome dónde tú andabas, crack, con razón. Haya, Carlos, por el apoyo de una de una. Tiene uno ahí el crabro, tiene que tener cuidado, hermano. Víctor, eso es por el internet que se pone el directo borroso, brother, por internet. Qué bueno, qué bueno, Brandon, me alegro. Échale gana a mi, bro, que este era un duro. A ver qué va a pasar, brother. Alto nivel en esta sala, chicos. Alto nivel. A ver qué va a pasar, brother. ¿Qué va a pasar? ¿Quién te mató, Paola? Ronald mató a Xavi. Vamos a ver, me gusta con 0 kill todavía. Tenemos a Ceci aguantando con 0 kill todavía. Marco, cuando tú quieras. Dale, lléveme todo esto. Oye, mato de mí. No, tú no confías, hermano. No, no. De flow, no le he visto, ¿no? Ahorita, chicos, si lo veo por ahí. Un error eliminado por zona, bro. Es que sabe, tú sabes que no siempre se da todo, todo. No siempre se da todo rojo, brother. Eso es normal. No siempre tú te matas a alguien con rojo. Buena pared ahí, Escanor. Buena pared, Escanor. Mi brother, mi brother, buena. Paré, 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 brother. No, no, no. Cuidado. ¿Y de dónde es que le está disparando? Pues yo no lo veo. ¿Y de dónde rayos que le está disparando? Pues yo no lo estoy viendo. Ah, pero míralo ahí. Yo no le estaba viendo al crack. Míralo ahí a la derecha, el compa. Míralo ya. Uy, tiene arriba. Tiene gente arriba. Uy, no. Se la pusieron difícil, Escanor, ahí, brother. Se la pusieron difícil ahí. Doce, Brandon. Cuidado, tenemos a Celdry de este lado. Celdry creo que es de la serie de los... Uy, 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 buena pared allá, buena pared allá. Cuidado, cuidado. Tiene gente atrás también. De una a una. Ah, pero ese es el que estaba arriba. Era él, brother, con razón. Tenemos a Aver, parándole, sinceramente. Con 2 kills, tenemos otra belleza con 2 kills también. Jubilado lleva, pero... Titán, bro, espérate. Titán, bro, dame, voy a ver a Titán. ¿En qué queda eso? Antes que el... Uy, no, cuidado. Que está haciendo daño a la zona. Tiene que entrar a la zona Titán. Tiene que entrar a la zona Titán, brother. Que aproveche y entre la zona, mano. Uy. Buena pared ahí de Titán, chico. Y en la zona no vale a su otra. Cuidado, buena granada del crack. Buena granada, si no tiene atrás, no tiene atrás de él. Buena pared ahí, buena pared. Uy, no, mi brother, cmp40 así, pega, bro. ¿Quién te mataste así? ¿Y yo lo mataron? Díjale, Paola. Con ese es que tú le estás tirando, obligado. Jejeje. ¡Ay, chico! Celtic contra travieso, bro. Uy, le pegó bastante con el compesa, bro. Tenemos a Colombia aquí aguantando con dos kills. Pacheco al acecho, hermano. ¿Será que Pacheco se la lleva a la salita? Hay que ver que lo que tenemos a M. Tenemos a M insano con tres kills, brother. Vamos de una. Y ver con una. Uy, Heiber le hace la vueltita, bro. Uy, no tiene gente atrás, no. Colombiano se lo termina llevando, mano. Aprovechó el bug colombiano y se lo termina llevando. Por la espalda, crack. De una. Pero es más titán de este lado con una kill. M con tres. Cuatro kills de colombiano, hermano. Vamos a ver de una. ¡No! ¿Qué pasó ahí, brother? Ya, lo dejó un tiro, chico, con la MP5, bro. ¿Qué pasó ahí, hermano? ¡Dial, hermano! Pero eso es que yo casi no me llevo la MP5, chicos, real. Tiene mucho que desear ese arma a veces, brother. Mucho que desear. ¿Qué pasó ahí, hermano? ¿Qué pasó ahí, hermano? Vamos a ver, chicos. Tengo a titán de este lado, brother. ¿Qué pasó ahí, hermano? ¿Qué pasó ahí, hermano? Sí, en verdad, militares MP5 me falla así en esos momentos, brother, real. Le he querido tirar al fondo del océano y no mirarla nunca. ¡Dominando! ¡Uy, qué buen tiro del M, brother! Ahí se acerca el crack. Ahí se acerca, bro. Muy buena pareda que el compa, mano. Se define uno a uno. Uno contra uno. Como así, Paola, ¿cómo así? Buena pared. No se está arriesgando, colombiano. No se está arriesgando, brother. Quiere asegurar, quiere asegurarse de llevarse la partida, bro. Empezó a tirar Granada M, brother. Empezó a tirar Granada M, hermano. ¡Uy, no, chicos! ¡Uy, ya, casi, casi, pasé el camino a ver, ¿te imaginas? Y a todo mi momento ha llegado, pero te puse tan nervioso lo más seguro, ¿verdad? Que la que manuel nava, diva, a ver, tranquila, quieto, ¿qué es la que, con qué es la que, Manuel? ¡Mucha DM en segundo lugar, quedó colombiano, tercero titán. Vamos a ver, a meter en una foto por si acaso, para no equivocarme ahorita. ¡Gárate, Víctor, y que lo que tú quieres, brother, de casualidad, mano, que lo que tú quieres. ¡Gárate, Víctor, y que lo que te va a agregado a ti! ¡Ese me la yo, bro, el juego, justamente saliendo, chicos, de las alas en el lag, bro! ¡Bálvaro, qué tremendo servicio! ¡Gárate, Víctor! pero para mí no me sale jugar con el sabro de la verdad que fue que ganó el chico y el que ganó fue el que ganó no está ahí es el de 500 que llevo pero te voy a agregar aquí me sale en línea creo que está aquí mano creo que está aquí de lo que él quiere pero está porque ya no vela este crack a ver a ver a ver a ver a ver el compartido chico el crack víctor morillo se llama y que lo que tú quieres broder y me apodo a tu que yo te pongo un apodo abierto y pensando en uno insano tú sabes tranquila pronto lo sacaré de la de la estufa que es la que sería benito y la del saca chel y salito para que me dé la caja otra cuenta de novia 1 juan como así broder si si él lo hizo malo déjame ver a más asegurarme bien aquí mano para no equivocarme si hace un ático 18 6 23 96 6 7 6 ahí me sale algo que tiene 30 días sin conectarse bro ahí dice ahí en la idea que tú me pusiste tiene 30 días sin conectarse bro sin conectarse hermano 30 días sin conectarse hermano 30 días sin conectarse hermano 30 días broder sin conectarse hermano es de tu me mandaste o margo que lo que yo lo que esté en la tarde de hoy digo iba a decir en la noche ee diego montemayor cuánto tiempo hermano como ha estado bien que lo que es lo que es 1 vale hay cosas cancelar caja de cual caja de cual caja de cual hello de que cajas todo bien todo bien este pan y tranquilo que fue lo que me dijo caja de cual de mt40 dale 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 aguanta donde regalo mp40 paquete listo caja de botín mp40 creo que la cobra ¿verdad? es lo que es Miguel Nieves salita ¿cómo anda? ahí se la mandé confirme confirmame por favor confirmame crack confirmame confirmame ahí dime 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 de una me confirma crack que le llegó bro a ver ah dale dale está bien que ya le llegó chico buena 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 de una bueno mis compitas hasta aquí lo vamos a dejar posiblemente en la noche nos activemos con más salita chicos así que ya saben dime Edwin que es la que ahorita nos vemos chicos espero que tengan feliz resto de la tarde y de la noche voy a cenar algo que tengo hambre pero un hambre insari chico también tú Daniel jajaja 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 dime Milito no diga eso brother no le tire eso jajaja te pasa brother chicos ahorita nos vemos con todo feliz de la tarde como así como así Martín lo de la sala bro tú quieres sala a poder entonces con todo chicos espero que tengan feliz de la tarde de la noche así que ya saben se me cuidan que es lo que que es lo que salud tiere mi hermano saludito si voy a comer algo chicos y regreso a las 9 de la noche cracks 9 de la noche hora México hora Colombia hora Ecuador así que ya saben chicos ahorita nos vemos ya saben se me cuidan hasta ahorita bye bye